... ... Aquí en Extra de Bebien, usted que tenga buena tarde. Los vamos a acompañar hasta las 8 de la noche. Es increíble, increíble. Porque hasta ayer, a la tardecita, teníamos como tema las prepagas. La manera, la forma de poder salir de esa situación en el que el gobierno le pide a las empresas que ofrecen servicios sanitarios... ...retrotraer los precios al mes de diciembre. Hace una presentación en la justicia, si la justicia avala, estas empresas van a tener que devolver ese dinero... ...y el gobierno le sugiere la manera de devolverlo. Pero eso será tema para dentro de un rato. Porque han pasado cosas hoy a la tarde. También a la mañana. Primero en el Senado se aprobaron los pliegos de todos los embajadores. ...inclusive el embajador ante Israel, Estados Unidos, ante Paraguay. Por unanimidad. Hasta Lustó, que estaba en contra, votó en favor de ya la presencia de estos embajadores en los países que le den el placet. Pero por la tarde, de manera inesperada, y en un minuto 58 segundos, los senadores se aumentaron su dieta. Y esto provocó un estallido. Por eso nos preguntamos a esta altura, porque hubo una reacción, ¿cuál es la cara de Milley a esta altura de la tarde? Eso que hacemos siempre, de ir imaginándonos la cara del Presidente de la República cada vez que se producen hechos que ayer lo tenían satisfecho porque era uno de los hombres más influyentes del mundo. Y estaba allí en la etapa de Times. Hoy, miren, hoy está enojado. Hoy está enojado. Está muy enojado, ¿por qué? Porque sacó un posteo allá por las 2 y 34 PM que dice, así se mueve la casta. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de la Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica. Esto es lo que muestra una división entre Milley y los senadores, que vamos a ver ahora, ¿sí? Porque los senadores, de golpe y porrazo, se aumentaron la dieta algo más del doble. Alrededor de 4 millones y medio de pesos. Ahí está. Ese es Milley y del otro lado buscamos tres figuras representativas. Romero, Lustó y Mayanz. ¿Por qué no pusimos? ¿Cómo? No levantó la mano, Lustó. Bueno, nadie sabe si levantó la mano o no levantó. Hay que ver si querés. Es un minuto 58 y dijeron, se vota. Cuando querés recordar, entonces Jimmy lo tiene, porque yo le pasé el video de la votación, que también hay un tema de Villarroel, pero sobre todo el gesto de Lustó. Miren el gesto de Lustó, Jimmy, no sé si lo tenés. Porque el gesto de Lustó es algo realmente muy poco visto. Por lo menos, mirá, 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 Fernando, mirá, mirá a Lustó, mirá. Se hace el que habla en el medio de votación con una compañera de su bancada, que esto ya está mal, todo el mundo esto obviamente está. Y mirá la manito izquierda, que va muy despacito, y la manito izquierda, ¡ay! Mirá, ahí se ve la manito izquierda. O sea, la manito izquierda ahí tapada. Ahí ves, exactamente, votó a favor. Quien no votó es de Angelis, que está de este lado. Mirá, mirá, esto es bueno, es muy buena, Jimmy, es muy buena esta imagen, porque esto es la mentira. Esto es la hipocresía. Él se hace el que está hablando como desatendido de lo que está sucediendo, todos atendiendo. Se hace el boludo. De Angelis, que está a su derecha. ¿Sí? Y ahí dice, levanta la manito. ¿Levanta la manito? Ahí levanta la manito. ¿Te das cuenta? Bueno, votó. Hay dos senadores, dos senadores, porque esto, como siempre, ¿qué produce? Una reacción del presidente enojado, ya lo vimos, con un tuit en el que no solo rescata a los senadores de la Libertad Avanza, sino que además aprovecha para decir, los vamos a arrasar en el 2025, porque ustedes son la casta. En plena negociación, por muchísimas situaciones que el gobierno ha mandado a las dos cámaras. Pero el presidente sigue con su prédica. Ahora, Willy, te voy a pedir, Jimmy, la carta de dos senadores, que ya te voy a decir, son ellos... Ahí la tenemos, la tenemos, Jimmy. Ahí está. La carta de senadores... No, de un senador. Es Rodolfo Suárez. ¿Sí? Y la secretaria administrativa que firma. Dice, por la presente nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle, tenga bien analizar la posibilidad de no incluir el aumento autorizado en sesión ordinaria a la liquidación de nuestras dietas, porque parece que también le tocaba a la secretaria administrativa. No, no, perdón. Es otra senadora. Es otra, claro. Es Mariana Yury. Mariana Yury y Rodolfo Suárez. Son los dos senadores que le piden a la secretaria administrativa que no se aumenten sus dietas. Entonces, esto que debería ser una discusión trivial, pasajera, ante la gran cantidad de problemas, por la situación económica, por cómo viven los argentinos hoy, sometidos a una crisis no provocada por este gobierno que viene de herencias, pero que la están tratando de sobrellevar a partir de algunas medidas tomadas por el gobierno, de las cuales después tiene que tomar alguna medida en contra de lo que decidió, como el tema de las prepagas. Cualquier fósforo enciende la llama. Enciende la llama. ¿Por qué? Porque inmediatamente Villarroel, la presidenta del Senado, sale a decir, yo voy a leer lo que ella le contesta a los trolls, porque hace un reconocimiento. Hay una contestación en la que ella dice que no tiene nada que ver con esta situación, porque ella no es senadora. Pero hace un tuit en el que dice, ¿en qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar? Y que salgan los trolls propios, propios. Muy bien. Reconoce que hay trolls propios y ajenos a pegarme. O sea, propios es la primera vez. Que alguien reconoce. Alguien de la Libertad Avanza, que salen varias veces a negar, a desmentir que en la propia Casa Rosada hay un lugar muy característico donde estarían algunos trolls trabajando. Bueno, no sabemos si están o no en la Casa Rosada, lo que sí sabemos es que existen. Ahora sí. A partir de esto sí. Claro, está claro que existen. Porque está la vicepresidenta diciendo trolls propios. Y voy a decir una cosa, a ver, porque si me deja, veamos... No, el tema es que yo quiero leer el mensaje de Victoria Villarroel en la que se desprende de la situación. Ah, la carta. Lo resolvieron los senadores. Es muy cortito. Dice, hoy los senadores de todos los partidos, de todos los bloques, acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado, no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco. Bueno, este... Perdón, según dice acá, si yo leo finito, dice, hoy los senadores de todos los bloques, incluye al de ella. Claro, no, y además también lo que me gustaría... Porque mi ley dice que no, que el bloque de senadores de la Libertad Avanza no votó. O me ha cañado. Sí, voy a decir que me ha cañado. Lo obvio que salió juez, Luis Juez, abiertamente, y aparte nos consta, no hay un tema taquigráfico. Déjame nada más mostrarte esto y te voy a explicar el tema de lo que sucedió. Porque Villaruel se sintió tocada porque la manera en que tuvieron de presentar este aumento fue una cosa como diciendo, tratemos de que pase lo más desapercibido posible y que nadie se da ese cuenta. Un minuto cincuenta y ocho. Pero mírenlo, si tenemos el audio, no sé si Jimmy, decirle a Fernando si tenemos el audio, porque cuando lo presenta la vicepresidenta a este proyecto, lo presenta como el proyecto 615 barra 24. Y el que informa es Romero, el senador de Salta. El que lo presenta, el que pide la primera votación es Romero, porque esto se hace con dos votaciones. La primera es el pedido para que sea votado. Ahí está, a ver el paño con el audio. A ver, ahí lo tenemos. La habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas, requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantado. A ver, Fer, hacemos una cosa. Mirá, yo he cubierto varias veces. Digo, es todo... Primero, ¿cómo hace para ser aprobado o no aprobado? Hay alguien que cuente realmente eso, porque debe ser un genio. Yo no se varía... No, lo que pasa es que hay todo un rito, todo un gesto, que cuando uno ve que hay una mayoría... Sí, en un segundo. Se entiende, se entiende, está sobreentendido de los tiempos de los tiempos que se aprobó. Ahora. Cuando uno, el secretario parlamentario, acá tenemos un diputado y ahora va a explicar mejor que nosotros, pero yo tengo alguna experiencia, mi padre fue diputado, estuve en muchas sesiones del Congreso, y entonces se hace una recorrida, así, a simple vista, una recorrida. Y en la recorrida... ¡Qué idade! Vamos para adelante, que está bien. Está bien. Es una manera muy particular, a mí me hubiera gustado que la votación fuera nominal, ¿sí? Bueno, nominal y además... ¿Para qué? Para saber exactamente si estaban los dos tercios, quién votó y quién no votó. ¿Qué diga que se está votando? No, votamos el proyecto 615 barra 24, no. Decime que se está votando el aumento a los senadores. Bueno. Ten en la cara. Y además, lo más raro, Fernando, fue realmente una mayoría importante, que no sabemos de cuánta, además, no sabemos de cuánta, porque no está tan gráficamente, no hay nada. No hay ninguna... Por eso yo pedía la votación nominal. Ahí está. No hay ninguna, ni siquiera los nombres. Por eso Lustó hace así, al lado de la Cámara, Ben y Jimmy. Hace así, haciéndose que habla con una compañera, como haciéndose del detenido. Y hace así con la manito. Así, así, hace. Así con la manito. Por ahora no hay ninguna declaración de Lustó diciendo que no votó. Unos chantas. Perdón. Perdóname, estoy un poco caliente, pero son unos chantas, y te voy a decir por qué. Pero dame un segundo, nosotros tenemos ya dos senadores de la Libertad Avanza que pidieron que no se le sume a las dietas el orden. Porque votaron en contra. Correcto. Bien, pero digo, de Lustó no tenemos ninguna comunicación que diga que no votó. No, no, no. Sí, sino que no se adhirió a estos senadores, sino que levantó una manita ahí. Nada. Quiso pasar desapercibido. Y además te digo, no hay un solo senador que haya salido a dar la cara y a explicar por qué. Muy bien, Jimmy me dice, la mano de Dios. Es la mano de Dios, es la mano de Maradona. Pero mírenlo, ahí lo tenemos. Yo nunca he visto, yo realmente me daría vergüenza. Aparte, seas el que hable, da como desentendido. Che, no, me agarraron justo hablando, flaco. Estás ahí. ¿Sabés cuántas dicen? Me dicen que algunos senadores que ya están anunciando, Paol Troni y Vilma Vedia no estaban en el recinto. Sí. Abad votó en contra. Sí. De Angelis vemos que no aprobó porque no levanta la mano. Ahí está el senador de Entre Ríos de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a incorporar a Manuel Quintar al diputado de la Libertad Avanza. Gracias, don Emilio. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ¿cómo ves todo esto? Y quiero aportar una cosa, Luthor no tiene la mano de Dios, que está bastante lejos de ese Maradona, ¿no? No, no, digo... La chocó bastante Luthor. No, no, digo, 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 porque me pareció una buena ocurrencia. Para que entremos bien. No, pero fue una buena ocurrencia porque en aquel momento, Diego le hizo el movimiento y él se lo comió todo el mundo y punto. Es la vergüenza del tipo que sabe que está haciendo malas cosas. Es la vergüenza. Es la vergüenza. De acuerdo. Además también, es verdad, mirá, yo, y esto es interesante, y disculpame que te interrumpo un minuto, ¿sabés lo hablamos ayer con otro senador? Y con Paul Troni, ¿no? ¿Sabés cuántas leyes votó el Senado? Ninguna, ya me dijiste. Quiero, no votaron una ley todavía, muchachos, y ya se aumentaron el 100%. No digo que esté mal. Antes, 1.700.000 cobraban a pasar 2.500 módulos. Me dicen que algunos empleados administrativos ganaban más que los senadores. Es cierto, aún así, se tiene que corregir si ahora, esto de 2.500 módulos, 500 de desarraigo, de gasto representativo, estos 350 módulos, todo un chico. No, el tema es que debió ser más claro. Ella, comunicando que era lo que se iba a tratar, y los senadores, asumiendo la responsabilidad. Y total, hoy, a todos ellos, aunque los muchachos de la Libertad Avanza digan, y el presidente diga, no tenemos nada que ver, la gente dice los senadores, los incluye a todos. Entonces, es injusto, porque algunos no se votaron el aumento, y hay dos senadores de la Libertad Avanza que ya dicen ellos que no quieren que se les aumente la dieta. La gente generaliza, no hay vuelta que darle. Y está sensible, aunque le contemos que había empleados administrativos que ganaban más que los senadores. Y ahí entra toda una historia que... ¿Cómo la vivís, Manuel? A mí la verdad que me da mucha vergüenza ajena todo esto. ¿Sí? Yo creo que la gente la está pasando mal, estamos hablando de hacer achique a todo el mundo, todo el mundo se está ahorrando, y venir a hacer una medida esta es a destiempo, me parece que es totalmente fuera de foco, hasta te diría rozando con lo inmoral, ¿no? Porque todos... A ver, yo estoy de acuerdo, lo digo desde un lugar quizás hasta de privilegio, porque yo tengo mi trabajo, dono mi sueldo, pero lo veo que... ¿Ganás el sueldo? Yo dono mi sueldo el día de hoy. ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto es el sueldo de imputabilidad? Un millón setecientos, lo último que ganas. O sea que ahora vienen los mismos, viene la discusión de imputados. Yo eso lo voy a votar en contra, voy adelantando, yo lo voy a votar en contra, ¿por qué? A ver, un diputado nacional en Chile cobra 10 mil dólares. Yo creo que un diputado argentino debería cobrar eso, pero después arreglar el problema de los maestros, después arreglar el tema de los jubilados, después arreglar el tema de los policías, bueno, empecemos a discutir recién el tema de los políticos. Pero creo que hay un desbarajuste total, un cajero del Banco Nación cobra 2 millones y medio de pesos y el presidente 4 me parece que también está mal eso, cuando hay maestros que cobran 200 mil pesos. O sea, me parece que hay un gran desbarajuste de la economía, fruto de un montón de años de malos manejos, pero creo que este es un movimiento torpe de parte de algunos senadores que me parece que no es el momento, como mínimo. Y además también, Fernando, el 100%, escuché este dato, cada uno de los 72, estoy bien, no, yo llamo a los 72 senadores que hay en la Argentina, tienen un segundo trabajo y hasta un tercer trabajo. Sí. O sea, primero, nadie les obligó a ninguno a subir su banca. Nadie les dijo, che, mirá que vas a subir y te van a ajustar el sueldo. Y además, como sabemos, desde Romero para abajo, con todo respeto lo digo, son gente bastante acaudalada. Sí, no, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Tienen una buena posición. En general, todos tienen una buena posición. No sé si todos, pero tienen una buena posición. Tienen un segundo laburo. ¿Cuántos trabajos tenés vos, Fernando? Cuatro. ¿Tenés cuatro trabajos? Cuatro. Yo tengo cinco trabajos. Sí. Es así. Pero está bien. Es tan difícil. Ah, perdón, tengo la jubilación también. Además, 245. Bueno, pues la verdad. No te olvides cuál es el origen, perdón que te interrumpa, el origen de la Cámara del Diputado de Senador era la Honorable Cámara de Senadores. Sí, claro. Era ad honorem. Sí, claro. Veníamos, para mí, para muchos de nosotros, es un honor representar, era ad honorem, porque, a ver, al principio era ad honorem. Y los ministros también. Claro. Los ministros no cobraban. O sea, es un honor representar, en mi caso a los jujeños, en el caso de un senador a tal provincia o cual provincia. Entonces, ese es el origen. Después se fue deformando y pusieron sueldo, dieta y un montón de cosas que la verdad ni yo las entiendo, porque uno ve el recibo. Sí, sí, es que al final cuando voy a hacer la donación, no sé qué estoy donando, si me falta un pedazo, si me sobra un pedazo. Realmente... Lo donás, si no me querés decir, lo donás a una entidad específica. No, lo que pasa es que cuando, cortito te lo cuento, cuando estábamos peleando en la campaña, el gobernador anterior de Jujuy salió a desalentar que la gente vaya a votar. Entonces, yo tomamos una decisión con el equipo de donar el sueldo, en el caso de ser diputado, a la gente que haya ido a votar. O sea, con el comprobante de voto, la gente se inscribe en una página y tiene que ser jujeño o jujeña y participa del sorteo todos los meses. Lo divido en ocho. A ver si entendí, pero vos estás diciendo que el gobernador jujeño, que en su momento es que es Gerardo Zamora. Morales. No. Gerardo Morales. Pero me hubiese dicho que Zamora es... Ahora es otro el gobernador. Sí, 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 que fue el ministro de Finanza de Morales. Que en su momento era el presidente del radicalismo a nivel nacional. ¿Qué jugó? ¿Para masa en el...? Sí. Pero si él... Bueno. Tenía que preguntarle al radicalismo, porque jugó para masa. En Jujuy el radicalismo jugó para masa. Ah, jugó para masa. Nosotros le peleamos al peronismo, al radicalismo, a la izquierda, a todos. Y le ganamos las tres elecciones. Bien. En la situación que está él, hay muchos diputados, no sé si lo sabes, que hacen lo mismo que vos. Hay muchos. Creo que Carlos Heller, el integrante de Unión por la Patria, lo hacía Milley, lo hacía... No sé si lo hacía también Vicky Villarroel. Martín Menem también lo hace. Martín Menem también lo hace. Bueno, hay varios diputados que donan su sueldo que no... Ojo, don miembro, yo no estoy... Me parece que la gente que solamente trabaja de esto y que hay gente humilde y que realmente vive del sueldo de diputados, la verdad que lo respeto y lo aprecio. No es una cuestión de juzgar si cobra o no cobra. Si hacen un trabajo, está bien que sea remunerado. Yo simplemente digo que no es el momento de pelear en aumento. Hay muchos que dicen, perdóname, que luego hablo con Fernando, que con razón dicen, muchas veces, desde que la cucaracha es cucaracha, nos dicen, no, tienen que cobrar bien porque un senador y un funcionario tienen que cobrar bien. Porque si no, sería... Se tientan. ¿Se tientan a qué? A que los corrompan. A los corrompan, bueno. Hay mucha responsabilidad. Entonces, con ese criterio, entonces, el pobre, si es pobre, se tienta a robar. No, por supuesto. Entonces, vos tenés vocación para eso. Bueno, eso es un justificativo que se ha dado simple para explicar muchísimas situaciones. Los policías deberían ganar millones de millones ante una situación de... No, 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 no. Lo que ocurre es que siempre discutimos con Mariano sobre esta situación. ¿Por qué? Porque yo tengo alrededores que son de mi ley. Son mileístas, ¿sí? Y entonces me hacen responsable a mí y a toda mi generación de los problemas que tiene la Argentina. Él dice, vos porque tenés la edad que tenés, por acción o omisión, siendo periodista, sos responsable. Los empresarios son responsables. Los políticos son responsables. Bueno, enumeran una cantidad de organizaciones y de personas de la Argentina y mi ley viene a barrer con todo eso. Así que ustedes no lo van a entender. Y mi ley reacciona de esa manera porque yo siempre tengo anotado en mi cuadernito qué es lo que le dejaron a mi ley en el momento que asumió. Y en el momento que asumió, a mi ley le dejaron reservas negativas, inflación de más del 200%, pobreza e indigencia en aquel momento del 45 más 10, 12 años que no se creaban puestos de trabajo formales. Bueno, un montón. Te das cuenta que tengo anotados una cantidad de puntos. Lo cual hace reaccionar al presidente de una manera particular, acelerando el ritmo. En el acelerar del ritmo a veces tropieza, se equivoca, retrotrae y se arma una discusión en la Argentina. Dice, quienes son partidarios de La Libertad Avanza y que están cerca, me dicen, bueno, nos podemos equivocar porque fue tal el desastre que nos dejaron, que vos tenés anotado en tu cuaderno que es probable que se equivoque. ¿Vos creés que, porque estás una generación también de aquel tiempo, muchos de estos senadores que están allí, vienen de los tiempos... Casta de la casta. Con una resolución de esta, ¿lo afirman a mi ley en su pensamiento? Pero claro que sí, es casta de la casta, como dice él. O sea, y casta no en el sentido que por haber tenido mucho tiempo un cargo público, sino porque casta, para nosotros, es la persona que no quiere cambiar un estatus quo. O sea, es que el que quiere que no se le toquen los privilegios, el que quiere que no se cambie absolutamente nada. ¿Cómo no va a ser casta un tipo que viene cobrando desde el Estado hace 40 años y que encima vota que se le sube el sueldo? A costillas de los jubilados, a costillas de los maestros, de los policías. Eso es casta. Entonces, eso son parte del problema. Por eso cuando Javier sale en un tuit, o no sé dónde se expresó... En un tuit. ...diciendo al presidente, van a ver el año que viene, por el tema de las urnas, es porque la gente... En el 2025 será paliza histórica. Claro que sí. Y esto está pasando en todos lados. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en la cotidiana, en Jujuy, en un municipio. No tienen mejor idea. Estamos haciendo todo un ajuste monumental. Sí. Estamos haciendo esfuerzo. La gente está haciendo esfuerzo. Está pasando mal. Nosotros le estamos diciendo, y por suerte todavía tenemos mucha esperanza a todos. Y cada vez más esperanza. Pero ¿qué pasa? Los políticos locales, la provincia o el municipio, no tienen mejor idea que en vez de achicar los gastos que tienen, gastos que después podemos hablar todo el día, si quieren de eso, son gastos totalmente superfluos, vienen y se dan vuelta y ponen más impuestos. Ahora pusieron una tasa vial y le quieren cobrar... ¿Dónde es eso, la tasa vial? Jujuy en capital. En Perico, en San Pedro, en Jujuy, la mayoría de los municipios grandes de Jujuy están con una tasa vial. De hecho, estoy planteando una medida cautelar a un nivel de que se tome vigencia. Porque un municipio no puede cobrar un impuesto sobre los combustibles. Claro. Ponen hasta en riesgo la coparticipación federal de Jujuy. Bueno, los intendentes lo hacen, ¿eh? Bueno, los intendentes lo van a hacer. Ah, lo van a hacer también. Van a hacer una tasa vial. Lo hicieron, lo hizo el Consejo Deliberante. Sí. Van a tener que rendir cuenta. Y la Corte Suprema de Justicia de Jujuy va a tener que expedirse. Acá lo que me resultó sorpresivo, que le han puesto tasas a los combustibles San Isidro y Vicente López. No, no, ellos lo tenían. Vicente López y San Isidro lo tenían hace como 20 años. Pero podrían quitarlo. De 24 municipios del GBA, del Conurbano, de 24 municipios, 19. O cobran la tasa o van a cobrar la tasa. Lo que se le van a sumar ahora son Quilmes de Mayra Mendoza, que ayer recibió en Kicillof. Tengo una cosa maravillosa. Acá te lo voy a mandar, que es de ahora. La cara de la guerra entre el Acámpore y Kicillof. Es un tema enorme. La cara de Mayra Mendoza con Kicillof. Y hoy Celsi, que es el intendente de Úrgan, que también tiene la tasa vial. Para que no le queden dudas a la gente, para que podamos entrar en tema que ya participó. Pero la situación que se planteó a la tarde es que los senadores, de golpe y porrazo, en la última decisión que tomaban en la sesión, la presidenta de la Cámara de Senadores decide abrir la discusión sobre una resolución del número tal sin nombre. Que en definitiva era votar un aumento para los senadores. Lo hace a mano alzada y se entiende por las manos alzadas que se aprobó el aumento. Un poquito más que el doble. Este aumento rige. El presidente se enojó, Villarroel se despegó y hay algunos senadores que están enviando notas a la Secretaría Parlamentaria que a ellos no les aumenten. Hay otros senadores que quedó muy claro, ahí está muy clara la foto de De Angelis, que baja los brazos y no vota a favor del aumento. Así que ese es el resumen de lo que pasó en la Cámara, que por supuesto usted leerá en los diarios esta tarde, en las páginas online. Mañana en los diarios de papel y que será una discusión mañana a la mañana en todos los medios. Y otro tema que es... Como lo es aquí. Pero nosotros queremos superar este tema porque me parece que la Argentina tiene problemas. Este es serio porque afecta, porque la gente está enojada, porque le han dicho de todo a Vicky Villarroel por haber... Yo voy a decir dos preguntas, que vos conocemos, que yo no lo conozco tanto. Juan Carlos Romero, y gracias a usted que le hablo... Yo no lo conozco tanto. Bueno, Juan Carlos Romero, alguien, repito, que ha sido gobernador de Salta, es alguien que es reconocido en Salta por ser político y también por los bienes que tiene. Es alguien muy acodelado, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Es alguien que es aliado al gobernador. Él vive en San Lorenzo, en una ciudad o en un barrio de Salta muy importante. Muy importante. Me llama mucho la atención que sea él, que es aliado a un peronismo que no es kirchnerista, que presente y dé motivo y le dé entrada, abra la puerta a esta ley. Y todo el kirchnerismo que votó a favor... Perdón, hay un tuit urgente de Macri. De Mauricio Macri. Ahí está. Y lo quería decir, quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad. Es lo que dice Mauricio Macri. A esto me iba a referir. Me iba a referir, ¿qué están haciendo en el peronismo, en la oposición, en el kirchnerismo? ¿Le están dando una posibilidad al propio gobierno de muchas macanas que se armen el gobierno y que venimos hablando todos los días? ¿De empezar a hablar de esto? Yo no entiendo, no entiendo políticamente a qué se enfrenta... Perdón, pero digo, a ver, una pregunta que te hago. Si los diputados, en mayoría, deciden tratar el tema, ¿se puede oponer el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Cámara de Senadores a que no se trate? En este caso particular no, porque fue un tratamiento con dos terceras partes de los votos. Es decir que... Victoria no puede hacer nada. Debió dejar que transcurriera la historia. A mí lo que me sorprende es que, con mucha inteligencia, los peronistas se escondieron detrás del aumento. Estamos hablando de Lustó. No, pero digo, el peronismo, que en definitiva... El kirchnerismo, el kirchnerismo, el peronismo, lo hago como quiera. Se escondió detrás de la decisión de Romero. Es lo que te acabo de decir. Es muy raro, es muy extraño. Y repito, es algo que el gobierno, aparte, Millet sale fortalecido. Porque Millet está hablando, está muy... Porque dice, vieron que son ellos. Y además también, y hay que remarcar esto, yo no estoy de acuerdo con Villaruel, debería ser mucho más clara. Tardó en hacer ese tuit y esa carta, lo debería haber sido... Ella debería saber el escándalo que se iba a armar. Y otro tema, que es Millet... Pero, perdón, ¿cuánto tiempo más le querías pedir? Tiene que ser inmediato. Pero, dame un segundo, dame un segundo. Se empezó a desarrollar la sesión a las 2 y 34. Y ella, 4 y 57, ya estaba posteando que no tenía nada que ver. Con todos los portales y todos los noticieros hablando de esto. Bueno, porque... Más allá, más allá. Marás, para un minutito. Inmediatamente que se produce la votación, el periodismo que está ahí lo refleja inmediatamente. Ahora, ella tiene que ir a su despacho, analizar la situación. Y una hora después... No, no, no. Una hora y media después, ella salió en el medio de lo que fue la sesión de hoy. Salió dos veces. Lo pudo haber hecho antes. Más allá de eso, no quiero eso. Voy a un tema crucial. El presidente de la Nación tiene que decir la verdad, Fernando. Pero, perdón, no te entiendo. Porque, a ver, vos me decís que debió salir antes. Sí. ¿Antes cuánto tiempo antes? En el mismo momento que ella... Señores, no estoy de acuerdo. No está posibilitada para poder hacerlo. Me consta. No está posibilitada para poder hacerlo. Tiene que cerrar formalmente la reunión. Señores, se levanta. A ver, perdón. Es el Honorable Congreso de la Nación. Es la Honorable Cámara de Senadores. Hay formas. Que por ahí venga algún... No quiero ser tan despectivo, pero algún viandero de guante blanco a plantear este tipo de cosas. Y que después la vicepresidenta la ataquemos, la achaquemos, que nos reaccionó en forma rápida. Me parece que hay un formalismo que hay que cuidarlo. A mí, en general, me da sensación. Esto lo he dicho. Parezco como que tengo que decir una cosa para decir otra. Pero es cierto. A mí la figura de Villarroel siempre fue muy respetuosa. Uy, es apurado. Pero es cierto. No, no, no es apurado. Estoy diciendo las cosas que son la verdad. Ella primero lo presenta con el proyecto 615-24, que es raro. Es todo extraño. Y después tenemos... Eso a mí me produce curiosidad. Ella, durante la sesión de hoy, salió dos veces. Las dos veces se cruzó con un compañero no. Bueno, está bien. ¿Y? Que le preguntó... Bueno, pero no se había votado todo. Sí, después de votarse. No, perdón, perdón, perdón. Ella termina. Mirá, vamos a escuchar. Por favor, le... Ella termina y continúa con otras cosas. No, no, no. Cierra la sesión. Escuchemos otra vez el audio de la sesión de hoy. Vas a ver. Votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615-24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas, requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar... No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Esto fue a las dos y media tarde. Está bien. Y ella respondió a las cuatro y cincuenta y siete. ¿Cuánto qué? No sé. Sí. No voy a hacer una cuestión de tiempo. Tampoco quiero defenderla. No, yo tampoco. No, no, yo tampoco. Yo creo que tardó y ella no pidió por cómo presentó el tema. Mi juicio, mi interpretación... Bueno, desde ese punto de vista ya te dije que me despierta curiosidad. Todo quisiera... En cuanto a la velocidad, me parece que está muy apurado. Te repito, ellos creyeron o buscaron... Porque lo más importante, lo más importante, más allá del tiempo, es que ella no salió o se escondió, sino que dice que está en contra. Yo no tengo nada que ver con esto, no puedo hacer nada sobre esta situación. Después, después, de ver haber sido castigada, ella fue forzada a hacer eso por el escándalo que se armó. Déjame terminar con esto. Pero olvídate, poné que estoy de razón, lo hizo. Hizo lo que hizo. Ahora, antes de la vicepresidenta, antes de la vicepresidenta, salió el presidente. Ahora, ¿qué? La vicepresidenta, fíjate el coso porque ya estamos todos locos. Y el presidente salió a decir, y el presidente, o sea, la vicepresidenta tardó más que el propio presidente, que la presidenta había cerrado las horas. O sea, el presidente tuvo más tiempo, entonces, no lo sé. Sí, claro que tuvo más tiempo. Dale, entonces te está buscando Peral Olmo. No, no. Dale, bueno. Es demasiado. Está bien, vamos a fijar posición. ¿Vos querés ser la responsable de la Víctora Rodríguez? No, no, no. Porque no lo hizo inmediatamente. No, no. Y yo digo que se tomó los tiempos que contempla cualquier medida de este tipo. Eso no es lo que estoy diciendo, Fer. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que para mí, por la manera que se dio, quiso que todo pase desapercibido y está claro. Y ahora le pregunto otra cosa. Y voy a lo importante. No lo importante no es Villarro, lo importante es el presidente. Muchachos, nos miente. Nos miente. El presidente me dice que son solo los de la libertad avanzan. Y yo, mentira. Y es el presidente de la nación, no es una cosa sencilla. Refractó el presidente, ¿no? ¿Cómo? Salgó otro tuit diciendo que en honor a la verdad también había otro. Bueno, está bien, bueno. ¿Cuánto fue un tuit al otro? Fíjate. Después de que nos elegimos varias veces. Buscame. Bueno, a ver. Ahí lo que voy yo. No es menor. No le podemos exigir, es el presidente. Yo entiendo que vos tenés que afectarlo. Creo que está en algunos problemas bastante más graves que esto. Obvio, obvio. Entonces, que no se... Para que la chaqueemos que si se enhorita media hora, más o menos o menos, también no contestó un tuit. Sí, sí, sí. No, lo que quiero es saber si esto es un tratamiento legislativo o una carrera de 100 metros. Si vos estás con el cronómetro para medir si es una carrera de 100 metros. Es el escándalo instantáneo. No, pero entendamos la responsabilidad. El presidente está gobernando un país, está gobernando un barco que nos dejaron hundidos. Pero si pitía cada dos segundos todo el día. Pero a ver, cuando tuitea rápido, porque tuitea rápido. Cuando se demora, porque se demora. No, no, al revés. El presidente fue... Siempre tuitea rápido y siempre decimos, como Alberto, saquen un poco el... Y ahora se demora un poco y la chacamos. Lo que yo le pido al presidente, que sea más serio, ahí tenemos. Quiero aclarar. Esto fue, no sé el horario, ahí no lo veo de arriba, creo que se tapa, ¿no? Esto fue las 5... El primer horario, Jimmy. 5.34 pm. 5.43. Y el primero había sido cuatro horas antes. Perdón, perdón. Después del tuit de... No, esta es la aclaración. Dejame verte. 4.57 tuiteó. Yo la verdad que no quiero entrar en tu juego. Porque vos me llevas a un juego de velocidad. Como si esta fuera una maratón o una carrera de 100 metros. Y yo creo que estos son tratamientos muy serios para la Argentina. En el que la vicepresidenta, a la que no conozco, nunca la vi, jamás hablé con ella. Se tiene que tomar un tiempo. Yo no la voy a medir porque lo hizo media hora, antes o media hora después del presidente. Sino que lo que mido es el contenido de lo que dice. Señores, yo no tengo nada que ver. Bueno, yo lo que mido... No tengo nada que ver. Dejame responderte. Dame un minuto para responderte. Yo lo que mido, Fernando... Si no, no creemos nada. No creemos nada. Bueno, bueno. Dejame responderte. Tenemos que tener mucha responsabilidad. Bueno, quedó claro, quedó claro. Dejame responderte. Sí. Yo lo que mido no es el tiempo. Yo lo que mido es la seriedad. Si la vicepresidenta todo hace pensar que trató de que esto pase desapercibido con todos los senadores, con Lustó haciendo así, con Romero... No, no trató de que pase inadvertido. Bueno, y dijo Proyecto 6154. Bueno, te lo concedo. Ahora, el presidente de la Nación, que es un tipo que debería ser muy cuidadoso... Se puede equivocar. Obvio que se puede equivocar. Hay que reconocer que él se equivocó y que lo hizo. Hay que hacerlo. Ahora, esto no es la primera vez que pasa, porque también firman desregulaciones que después tienen que ir a la justicia. Después se levantan el sueldo y después tienen que volver para atrás. No es la primera vez que pasa. Es una cadena de cosas que son así. No, vos crees que la política es una carrera de 100 metros. Y la verdad que no es una carrera de 100 metros. Es eterna. Es desde los tiempos de Bernardino Rivadavia que se discute política en la Argentina. Y siempre hubo tiempos lerdos, tiempos en los que se vulneraron los principios democráticos. Y yo no voy a objetar por una cuestión de minutos una resolución que se tomó y una declaración que se hizo. Quiero creerle, aunque muchos trolls propios, dice ella, me hayan caído. Quiero creerle que ella lo que dice es cierto. ¿Por qué? Porque ha demostrado hasta aquí mucha sobriedad. Es cierto eso. Las encuestas dicen que tiene más popularidad que el presidente. En algunos casos. No hay que tener que ver las encuestas. Lo que sí es cierto. Y lo acabo de remarcar. Ahora, ¿se puede equivocar visuales? Perdón, dame un segundito. Vos sabés una cosa que yo soy un observador que no está acá para castigar por castigar. Nada más que porque conducen, yo tengo que castigarlo. Así como yo reconocí a Franco y le pedí que no se vaya al ministro del Interior, porque él reconoció delante nuestro que se había equivocado. Pocas veces yo escuché autocrítica por parte de un ministro. Más, algunos ministros hoy, ex ministros que van a programas de televisión, justifican las atrocidades que hicieron. Y te aparece un tipo que vino acá, que charló con nosotros, que habló del diálogo. Y el tipo dice, el tipo, el ministro, dice, me equivoqué. ¿Qué crees que no se lo reconozca? ¿Qué hago? Yo no lo explico, no, la verdad. Sabe una cosa, ahora usted dice que se equivocó. Pero se apuró antes. No, no es así que se analiza la política. Estoy de acuerdo. Para mí. Pero vos estás haciendo alusión porque el presidente, y repito, que el presidente acaba, esto es nuevo, que hace una hora y media, de 5.43, la retificación del presidente. Perdón, si no lo cuenta Manuel, yo no sabía que el presidente había empleado. ¿Pero por qué? Porque me senté acá, 5.43, y ando con millones de papeles tratando de descubrir cómo es la Argentina. No, 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 está rápido. ¿Qué eso quiere, don Niembro? No le pegamos más velocidad al presidente. Está al cual. Ahora yo te hago un aporte. Nosotros, este es el país del reino del revés, ¿no? Estamos analizando la actitud de dos personas que son de otro poder. No estamos analizando la actitud de los senadores que presentaron el proyecto que votaron. No lo estamos haciendo. Acabo de decir lo de Romero. Sí, pero le dedicamos media hora a ver si la vicepresidente se demoró 10 minutos más, 10 minutos menos, y no estamos viendo quién votó, por qué votó, de qué vive y qué proyectos hizo por sobre todas las cosas, y qué hizo por los argentinos. Vamos a hacer una cosa. También te quiero decir una cosa, y perdón. Sí, no, sí. Me gustaría que le pongamos la misma lupa cuando tengan que tratar la ley de bases dentro de unos días, ¿no? A los senadores. Porque vamos a ver cómo votan después. Los mismos senadores que se suben los sueldos a ver cómo votan con la ley de bases, ¿no? Que está haciendo la gente. Déjame terminar con esto para decir si cerramos el tema, que Fernando seguramente tiene muchas otras cuestiones. Pero vos decís, porque esto ahora, ¿qué pasa? Ahora va a diputados. Los diputados no son sonsos. Tus colegas, tus compañeros de banca y de los otros partidos. Van a decir, che, lo decís. Pero ya la rechazaron ellos. Bueno, está bien, pero hay una nueva intención de volver a hacerlo. Los senadores también lo dirán. Obvio. Veamos quién la presenta. ¿Eh? Veamos quién la presenta y quién la vota. Seguramente un romero va a aparecer, ¿no? Seguramente. Yo me comprometo que... Ni bien lo vean, lo subo a la revista. Pero te voy a decir algo. Después de esto, y de este petit escándalo, que además se armó aquí, hacemos un punto en el espacio, yo creo que los diputados, el que lo está pensando, lo va a pensar cinco veces. Cinco veces ante esta situación. Damos vuelta a la página. Damos vuelta a la página porque no nos ponemos de acuerdo. Yo tengo una medida de tiempo y Mariano tiene otra medida de tiempo. Y para mí lo central es que más allá de los apuros hay una rectificación, ¿sí? O por lo menos una crítica a lo que pasó. Eso es lo que me importa a mí. Mariano tiene otra opinión. Bueno, en diputados, ¿va a salir la ley Omnius? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Entiendo que están las condiciones dadas para que después de algún debate se pueda aprobar, ¿no? En diputados. Así que tengo muchas esperanzas. Hay mucho acuerdo. Hay otro ámbito más ameno, por lo menos en lo que vimos hoy en el plenario de comisiones, donde creo que hay un buen ambiente para que salga la ley. Un colega tuyo en la Cámara de tu partido o de tu agrupación me dijo, le pregunté, me dijo, yo tengo fe. Tengo más fe que antes, me dice él. Tiene algunas responsabilidades en la Cámara, ¿sí? Así que él tiene y vos decís que puede ser porque hay un ámbito de diálogo, de conversaciones, de acuerdos. Yo cuento las monedas cuando están en el bolsillo, yo cuento los porotos cuando están sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, hay consenso. De hecho, va acompañado con un paquete fiscal. Vamos a ver qué pasa con la cuestión laboral que creo que va a ingresar o ya ingresó en estos días, que también tendría que salir con consenso con el radicalismo. Así que veo un buen ambiente y sobre todo veo mucha gente que se dio cuenta que está pidiendo hasta la sociedad, ¿no? Veo muchos legisladores que se dieron vuelta, que están pensando realmente en que esto era lo que necesitaban. Manuel, cuando le dicen que son ustedes quizás un poco improvisados, ¿cómo les pega? Porque justo estoy acá, me hizo acordar que hubo un problema en lo que es la comisión de juicio político, ¿no? Un problema que para muchos era un cabaret. Hoy hablé con varias personas, inclusive hablé con la propia Marcela Pagano. Un cabarelo que se armó en la misma comisión de juicio político. Usa las palabras de la torre, vos. Usa las palabras de la torre. Inclusive a la propia Marcela la acabo de decir eso y se reía hoy, que está internada Marcela Pagano. A mí que tengo la responsabilidad de coordinarlo esto, no de conducirlo, de coordinarlo. Está muy bien. Me parece que lo que hubo fueron desaveniencias, pero no un cabaret. Es un cabaret. Bueno, te voy a explicar por qué. ¿Querés que te lo explique? Me das un minuto para explicarte lo que sucedió. Pero que había coristas, había whisky, había humo. Y divos seguro. Había divas y divos seguro y que todos querían aparecer. La realidad y esta información de ahora que está mucho mejor Marcela Pagano. No se pongan nerviosos porque hemos hablado, inclusive sé que en un momento... Que no se pongan nerviosos quiénes. No se pongan nerviosos nadie por hablar de la salud de Marcela Pagano. Marcela Pagano está bien, está internada en un hospital y está mejor. Sigue internada seguramente mañana o pasado el día en el alta. Tuve un problema estomacal y con muchísimo dolor. Ella lo aduce a un pico de estrés. Así fue el diagnóstico. Pero que está bien y que probablemente mañana va así. No tiene todavía la resolución de lo que va a pasar en lo que es la Comisión de Juicio Político. ¿Y por qué? Porque lo que ella dice es que Martín Menem no le recibió nunca o le aceptó la renuncia a la presidencia. Ella la mandó. Ella la mandó. La realidad es que hoy sigue siendo presidenta de esa comisión. Martín Menem desconoce esa reunión. Claro. Martín... Martín Menem lo que dice, esa reunión nunca se hizo porque era irregular su tratamiento. ¿Pero por qué irregular su tratamiento? Porque él un minuto antes determinó, un minuto antes, vos me decís, un minuto antes, ahí volvemos... 50 segundos. Ahí volvemos a la cuestión de tiempo. Sí, perfecto. Ahí volvemos a la cuestión. Pero no es raro, no es extraño. Dale, Fernando. Pero no, Mariano, sos joven. A ver. La política. Está bien. Toda la vida se manejan las cosas de esa manera en las cámaras, no de acá, en otras partes del mundo. No te asombras que en otras partes del mundo los diputados terminan agarrándose a trompada. Sí. La política, cuando se discute y se discute con ardor, se discute hasta el último minuto. ¿Estaba dentro del plazo reglamentario 50 segundos antes? Sí o no. Sí, estaba. Listo. Bien, fenómeno. Está nula la reunión. No está nula. ¿Y te explico por qué? Está bien. ¿Te explico por qué? Para el presidente, para el presidente de la cámara. Pero ¿de qué te vas a hacer? Lo que dice, dice que no había el consenso necesario para hacer la reunión. Todos los que estaban presentes, salvo el PRO que no estaba, los libertarios estaban con su presidente en lo que presentó, ahí sentado, que fue la que llamó, según lo que dice el presidente del bloque, al propio Milley el sábado. Sabo, decís vos. Obviamente. Sabo. Lo mismo que dice hoy que tiene que renunciar Pagano. Es lo que Pagano dice que ya renunció y que no le aceptan. Lo que está haciendo Sago es haciendo una chicada a Martín Benner. Dice, Martín Benner, recibí de la renuncia a Marcela Pagano y se termina la historia. ¿Y qué dice Martín Benner? Yo no voy a recibir... No vino a ver el programa al estudio porque se quedó... Bueno, es una cosa. No te gusta. Hay algo que no te gusta y me sacaron. No, no te quiero sacar. Yo digo por... Voy a ser la gran lustó. Permiso, permiso. ¿Vos sabés una cosa? Nosotros siempre decimos cuando nuestros amigos vienen a la radio, cuando la radio se usaba con batería, que se habían quedado sin pilas y entonces venían a molestar a la radio. Acá, yo voy a usar un poco la metáfora y voy a decir, él se quedó sin televisión en la casa, quería ver el programa y lo vino a ver en vivo y... Vamos todavía. Es un lujo, es un lujo verlo acá. No, no. No, ¿qué decís Hernán? ¿Por qué estas dificultades, estas controversias? ¿Improvisación? Yo no creo que sea improvisación, creo que son las reglas de la política. O sea, justamente política es el arte de lo posible, la discusión, el parlamento donde uno va a hablar, La resolución. donde nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, es mucho más fácil de lo que uno puede lucubrar. O sea, acá no había acuerdo dentro del bloque y al no haber acuerdo dentro del bloque, el presidente de la Cámara dijo, se levanta la sesión, no estaba con el cronómetro, la verdad, entiendo que Martín tiene una postura y me parece que es la correcta. Fue 49 segundos antes. A ver, el reglamento dice que el presidente puede levantar la sesión hasta antes que comience. Sí. Y estaba convocado en horario y la levantó antes del horario. Es sencillo. Entonces, ahora, si la decisión política, vamos a lo importante de Marcela, es renunciar, el camino se allana, ya sea volviendo a hacer la reunión de diputados, la comisión, eso es lo que pide Pérez. O volviendo a hacerla o directamente cambiando la autoridad. Total, total. Entonces, es bastante más sencillo. Pero para cambiar la autoridad la tenés que volver a hacer. Es que igual la hay que seleccionar. Pero hay que seleccionar. De todas formas, hay que hacer la reunión constitutiva o la reunión modificatoria, digamos, la autoridad. Por suerte, son más jóvenes. Entonces, no conocés las nuevas prácticas del periodismo. El periodismo quiere escándalo. ¿Cómo? Me entienden. Me entienden. El periodismo quiere escándalo. Es una cosa de lo que yo creo. Quiere escándalo por una hora, porque es una maratón de 100 metros, o quiere escándalo porque estuvo 50 segundos antes. ¿Por qué me invitas a pelear? No, yo entiendo, porque era el periodismo. Sí, sí, ¿Vos asumís? Dentro de un rato, después de respetarlo, porque ya la verdad que lo hemos interrumpido mucho. Dentro de un rato nos peleamos, eso querés decir. Estás muy beligerante. No sé por qué. No, yo no me voy a pelear nunca. Ah, bueno, no sé. Yo utilizo otros términos, yo no estoy hablando de pelea. Estoy tratando de ordenar este tiempo. Bien, se producen estas desavenencias porque hay opiniones contrarias hasta dentro del propio bloque, Sago lo ha demostrado, tal es así que se va del bloque e intenta formar otro, no sé si finalmente lo hará, no sé cuál será la actitud de Pagano, si se queda adentro, si se va con Sago. No creo que se vaya. Está dolida, pero no creo que se vaya con Sago. Se va a quedar... Sago lo que hizo, obviamente rompió el bloque, pero Pagano todavía no dijo, dice que está dolida, que tiene que resolverse de tema y que quedó medio como que queriendo, no sé, perforar el asiento y quedarse como presidenta, que ella dice que no, dice que está obviamente que ya le presentó la renuncia y que Martín Menden tiene que decidir. Bien. Y le mandamos un saludo que se mejore, este cual quiere, obviamente, por supuesto, eso se descarta, sí. Es así, todos. Prepagas sí, prepagas no, le das margen para que puedan aumentar lo que quieran, después te das cuenta en el camino que no y que es señalado a alguien como que está en contra de la clase media. Ahí también hay apuro en el Poder Ejecutivo. No, a ver, creo que no se está entendiendo bien cómo funciona el mercado de la salud. ¿Sí? Dentro del mercado de la salud... ¿Quién es el que no? En general, en general no se entiende para poder interpretar lo que pasó tenemos que entender cómo funciona el mercado de salud. cuando uno tiene una demanda contenida de la salud, tenemos prestadores empobrecidos, o sea, clínicas privadas empobrecidas y tenemos algunos vivos que se enriquecieron mucho, algunos sindicalistas con las obras sociales sindicales y algunos empresas de medicina prepaga, que lo único que hacen es un pasamano de los aportes de los contribuyentes y le pagan a los prestadores que son clínicas privadas en la mayoría de los casos. Entonces, esos intermediarios son los que se han enriquecido enormemente, que sobre todo las cosas son acá en el AMBA, porque en Jujuy la incidencia de la medicina prepaga es el 3 o el 4%. Nada, nada. O sea, nosotros, este problema solamente le pega a la gente que gana mucha plata. En el mundo es así. Por eso, esto está distorsionado, por eso es para que se entienda. Entonces, vos cuando a estos leones los soltás de la jaula de golpe, ¿qué hacen? Salen a matarlo a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo muy inteligentemente el Ejecutivo? Está aplicando la ley de defensa de la competencia, que es la ley antimonopolio, que tiene muchísimos años y que es muy buena, es una ley buena. Incluso habría que modificar en algunas cositas, pero es muy buena. ¿Y esto qué te hace? Te castiga cuando vos tenés más de cierta porción de la torta, para que la gente la entienda, de un bien o un servicio determinado, no podés ser fijador de precios. Esto lo dice la ley, no lo dice el liberalismo o no el liberalismo, son leyes que vienen copiadas de Estados Unidos incluso, la ley de defensa anti-dumping, antimonopolio, entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno. Liberó el mercado, se pasaron de la raya a los muchachos y le aplican la ley antimonopolio. Eso es lo que está pasando. Dame un segundo, todo lo que conocés vos y en Jujuy esto no pasa. Yo creo que el ministro de Economía que salió en defensa de la clase media diciendo que estos prestadores le habían declarado la guerra, todo esto que vos nos contás ahora, en el momento en el que desreguló el mercado, debió saberlo y decirle a la sociedad o a esos prestadores, miren, vamos a desregular, pero con una particularidad, ¿sí? Ustedes me van a tener que seguir los aumentos que vamos a negociar. Yo no digo que no aumenten. ¿No le faltó ahí un poquitito de timing al ministro de Economía? Antes de molestarse. Escapa mi apreciación esa. Escapa mi apreciación y quizás también hay que ver cómo se comportan estos muchachos de venir y aplicarte el físico también. ¿Hay realmente una práctica monopólica? ¿Hay realmente práctica monopólica? O oligopólica. Bueno, ponerle el nombre técnico. Yo ahí lo pongo en duda y dejame darte nada más un dato que está bueno esto. No sé si lo tenés Jimmy para mostrar que esto es un dato maravilloso. Miren esto. A ver, acá si querés el graph. Ahí tenés. Esto es todo, estas cuatro horas son desde que Albert, es todo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner más los tres meses de Milley hasta marzo. La línea roja, la primera que va subiendo es enero del 2020, el primero, mira la línea roja, cómo sube y desde, a ver si se lo ponemos de vuelta, ahí lo tenemos, la línea roja, ahí ves que la línea sube empinada, esa es la inflación. ¿Saben cuánto es la inflación desde enero del 2020 hasta marzo del 2024? 1.740%. Eso es la inflación. Fíjense, la línea roja cuando se pone más vertical es obviamente los últimos cuatro meses. Abajo está la línea amarilla que es el precio de las prepagas. Fíjense, cómo desde el 2020 estoy hablando, miren todo este trabajo que se hizo en 2020, cómo está abajo de la inflación. Las prepagas es 1.470%. Pero le está faltando el dato más importante. Pero déjame terminar con esto, quiero seguir con esto. Y las paritarias, es la azul, ¿cuánto aumentaron los sueldos? 1.420%. Lo que quiero remarcar con esto... Falta el último. No te va a gustar. Falta lo más importante. Eso es lo médico, la clínica, lo que cura, lo que trabajan, lo que carbonea. ¿Qué es lo que dice Velocomic? Hoy hablamos con Velocomic, que esto no lo conocía. Lo que estoy remarcando es... Esta es la realidad. La realidad es que las prepagas, con todos estos aumentos, están abajo de la inflación. Acá está. Esto es el INDEC. No hay nada. Las prepagas son intermediarios. Ahí voy yo. Déjame terminar con esto que es interesante. Y además están más o menos igual que la paritaria. Decime, ahí no pusiste los sueldos de los jubilados. Es muy interesante. No, no pusiste los sueldos de los jubilados porque... Me querés pelear. No te quiero pelear de ninguna manera, porque me da la sensación... Te traigo esto, que es una información que está buena. Como contradice tus preceptos, me querés pelear. No te quiero pelear, estamos en un programa de debate, que la gente sabe. Y vos sabés que yo reconozco la tarea de las prepagas porque, qué sé yo... Te atendés en una de ellas. Yo me atiendo en una de ellas que me salvaron la vida. Bueno, no importa. Allá ellos. Pero también... Aumentaron mucho. Le dije... Ahí vemos el vertical. Le dije a uno... Eso es lo que... La confusión. No le salvó la vida a la prepaga. Le salvó la vida al médico que lo atendió. Y el médico es la raya verde. Yo le puse los médicos... Es que perdió. Es cierto. Es cierto eso. Yo le puse los médicos y las enfermeras. Esos son los que perdieron. Las clínicas, los médicos, las enfermeras. No, perdieron los jubilados. Perdieron los jubilados. También, bien. Aquí, en este índice... Bueno, si a mí me retrotraes, retrotraeme también lo que yo le pago a los médicos. Si vos me retrotraes a mí, retrotraeme mis costos. Bueno, entonces yo que soy jubilado le digo, mirá, es una cosa, retrotrae todo lo... Obvio. Es el gran problema. A mi sueldo de los jubilados. Es el gran problema. Y vas a ver que la raya marina viene acá abajo. Es el gran problema. Pero ¿sabés qué pasa? La inflación... Seguimos con los intermediarios. Este país tiene un problema de intermediario. Cuando el intermediario quiere ganar más de lo que puede ganar, pasan estos desequilibrios. Por eso es correcto aplicar la ley antimonopolio. Porque en el medio están los médicos, las clínicas, las clínicas de pueblo. No estoy hablando de los mega sanatorios. Pero es que la gente después termina atendiéndose en clínicas que no tienen gasas. A ver, si bastardeamos el sistema sanitario, pasa lo que pasó en la pandemia. Se nos muere la gente. No, porque además ocurre lo siguiente. Dicen, bueno, mirá, si no te gusta la prepaga, atendete en el hospital público. ¿En cuál? ¿En el de la Matanza? Que inauguró Cristina Kirchner dos veces que está vacío. Que no tiene ni hotelería. Ya ni hablemos de los servicios médicos. Ni hablemos de los médicos. No, hospital público en la Argentina, en muchos lugares, es muy pobre, es muy deficiente. Y este era un recurso, esta era una salida en la que, bueno, se hizo un negocio, como bien explica Manuel, pero a mí me da la sensación, porque yo se lo puse, yo lamento el agravio, porque lo conozco, lo respeto. Lamento el agravio, te quiero decir que lamento mucho lo que están haciendo ustedes. Los periodistas, decís vos. ¿Quién es? No, yo se lo dije a la gente de una repaga. Ah, está bien. Me hice solidario con él porque yo lo respeto. Total. Ya te dije. Hablamos con la misma persona. A mí lo que no me gusta es la insolencia. No, no, total. Sí, no me gusta el insulto. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Es cierto, a ver, ¿qué lo volvió loco a mi ley? Porque también es cierto que ellos pusieron siete, seis prepagas y ahora la extendieron a 18, ¿no? Seis prepagas que concentran, no es cierto, el 70% del mercado, sino concentran el 45% del mercado. Después, se extendieron a 18, no es que le van a devolver la plata, eso es clave. A nadie le devuelven la plata. Esto se judicializa, hay un juez que tiene que decidir eso. Lo que dice el gobierno es bajen la cuota y nada más ajusten la polinflación. Bajen la cuota y... Bajen la cuota de diciembre y apliquen... El 30% menos. A vos deberías pagar, Fernando Niembro, que estás en SheMedical, deberías pagar lo que pagaste este mes, o sea, el primero de mayo, deberías pagar lo que pagaste este mes en abril, menos el 30%. Es más o menos esa cuenta que tenés que hacer y no te van a devolver nada. Bien, pero la prepaga debería actualizarle la misma proporción a los médicos. Bueno... A ver si se entiende. Bueno, pero si hay... Porque si no, el que paga los platos rotos es el sistema de salud. Sí. La prepaga es un intermediario, lo voy a decir hasta el cansancio. Paga el plato roto el sistema sanitario. Si vos... Al médico no le pagas más, a la enfermera no le pagas más, a la clínica no le pagas más, al tipo que tiene el aparatito de rayos X y al de la ambulancia no le pagas más. Sí. Solamente, está bien. Estamos preocupados por el usuario y por el intermediario. Nunca por el prestador. Déjame darte un dato nada más. Ahí tengo un montón de datos que no quiero confundir. Es muy interesante porque es cuánto aumentó la prepaga en comparación con otras cosas. Y casi todo aumentó más que la prepaga. Desde los combustibles que lo maneja el propio gobierno. Esto, por ejemplo, es esto. Miren ustedes. El aumento de marzo del transporte público más que la prepaga. Productos medicinales mucho más que la prepaga. El interanual, que quiere decir marzo de este año contra marzo del año pasado. Son incorrectos estos datos que trajiste porque no trajiste los datos de los jubilados. Bueno, está bien. Me estás corriendo con los jubilados. Sí, claro. Son incorrectos. No tienes razón con los jubilados. ¿Cómo te ves? Yo fui muy contento con los jubilados. Pero me está tirando piña por todos lados. Y bueno, ahí lo tenemos. Porque vos en serio salís de ocupar el centro del RIN y la verdad te falta tener la capacidad de la noche para hacer. Yo la paro de pecho, niembro. Vos tirámelá que la paro de pecho. No, no, no. No, no, no. No vas a parar de pecho. Quédate afuera. Ahí está. Ahí está. Quédate afuera. Este me sigue volviando. Es una cosa de... Decime, hay una discusión que se ha planteado. A mí no me molesta porque yo no me siento periodista acá. Sí, yo me siento un observador. Él sí se siente periodista y está molesto y hay muchos periodistas que están molestos. ¿El presidente se pasa de raya cuando insulta? El presidente está muy cansado de la injusticia. Pero igual, yo te entiendo. Vamos a decir que, digo, estoy en desacuerdo con lo que hace Mele y es el peor presidente de los argentinos. ¿Él tiene derecho a decirme ensobrado o decirme cualquier otra cosa? O pitioso. Pero te digo los... Él dijo de los periodistas ensobrados y vamos a decir que no hay periodistas ensobrados. Sí, sin duda. Es como cuando dicen... Miren, le voy a poner otro ejemplo que por ahí nos pega a nosotros. El Congreso es un nido de rata. Yo estoy de acuerdo. ¿Que hay ratas dentro del Congreso? ¿Vamos a decir que no? Ahora, ¿que sean todas ratas? No. Hay gente muy honorable. No, yo siempre digo que cuando el presidente lanza un insulto, yo me gacho y pasa. A mí no me pega. Yo no me siento una rata dentro del Congreso. Ahora, ¿usted se siente un periodista ensobrado? No creo. No, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Saltan los que sí alguna vez se han ensobrado. No, no lo sé. ¿Alguna vez se han ensobrado alguno y saltan? No, no, no. Y esa le duele. Mirá, ¿sabés cómo se va a resolver esto? Me parece, y esto con buena onda, Manuel, que es el presidente, y acuérdate lo que te digo, va a tener que rectificarse una vez más. Lo va a tener que hacer. Acuérdate lo que te digo. Voy a decir, pon el tema de la nata. Obvio, obvio. Nosotros que tenemos varios años de esto, puede ser mañana, puede ser a fin de año y puede ser el año que viene. Tardo o temprano, acuérdate que se va a tener que rectificar. ¿Sabés por qué? Porque acusó. Eso periodista también tiene que retractarse lo que dijeron del presidente. Es cierto también, y lo dijimos acá siempre. Dijeron, a ver, cosas terribles. Sí, sí, no tanto terribles. Hay cuestiones sentimentales con la hermana. O sea, dijeron que barbaridad. Eso no lo dijo la nata. El que dijo eso es un descerebrado. Pero no lo dijeron, no lo dijeron. Sí, absolutamente. A ver, dijeron que hablaran con su perrito muerto. O sea, donde una persona le duele y que tiene mascota, sabe lo que una mató. Y hablar de esas cosas. Pero no por eso. Decía que se tenía que bajar del balotacho. Ustedes, ¿qué estamos hablando? Y ahora se ofenden cuando al presidente le dicen sobrado. Ese fue Rial y un funcionario que decía que... A ver, la generación de cristal, si uno tira una goma, tiene que bancársela. Total. ¿Sí? Si lo subí al ring al presidente de la nación, uno de los 100 tipos más influyentes del planeta, te la tenés que aguantar. Si no, después cuando te la devuelves, no te apagás. Igual te voy a decir, yo acepto la discusión, no acepto la intolerancia. Y no porque sea presidente, no porque esté encima y tiene quizá una responsabilidad ética y moral más importante que todos nosotros. Digo, él tiene recursos dialécticos como para enfrentar cualquier discusión porque le ha enfrentado. Y alguien que le dice que no está de acuerdo con una cosa, contestarle sin tener que agraviarlo. Para mí. Para mí. Del otro lado, porque este es un juego entre la intolerancia y la hipocresía. De este lado hay una hipocresía increíble. Defendiéndose, pidiendo unirse, armarse en grupo para enfrentar una situación donde saben todos, mirando a los costados, quién es quién. ¿Y sabes cuál es el problema? La pregunta oficial. No, no se reúne. Es el verdadero problema. Eso. Yo no estoy de acuerdo. Entiendo lo que vos decís y muchas veces acá se te ríen afuera porque estás picante. La primera vez en la noche me encanta. Dice tartamudear, ¿no? Me encanta, no, no. Me encanta porque te dicen mirá, va para adelante. Lo que yo te digo es no se reduce la pauta oficial. Es cierto lo que dice Fernando. A mí, a los que dicen yo también yo no la agarro. La plata baila el mono. Pero dame un segundo. Hay muchos que están muy ofendidos y no por los insultos sino por la plata. No todos. Manuel, en esto voy a estar de acuerdo con él. No es por la pauta. Algunos se sienten molestos es porque no aparecen algunos recursos que aparecían en otro momento. Obvio. Puede ser. No tienen nada que ver con la pauta. Para mí, para mí, por lo que conozco. Sabiendo que en este mundo hay mucha hipocresía, mucha hipocresía en este mundo, ¿sí? Del otro lado reconozco intolerancia. Bueno, te agradezco como espectador que se ha venido. Ah, divino, divino. Me encantó, che. Te pido disculpas si es que nos quedamos nosotros enroscados en nuestras discusiones. Pero vos conocés más o menos la característica de la segunda vez que venís y con él tenemos algunas veces de esa venida. Y pasame el teléfono de tu compañero que te estaba chuzando. Ya me lo voy a agarrar. Él por ahí me trata de calmar. Ahí está, ahí está. Para un poco, para un poco, Lé. No, pero está bien. Tiene moderación. Está muy bien. Tiene moderación. Bueno, gracias. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Ojalá que vengas otra vez. Cuando me invitan. A donde me invitan voy. Muchas veces voy a donde no me invitan también. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Soy bueno para entrar a donde no me invitan. Pero, ¿qué haces? ¿Golpeas la puerta? Sí, sí. Ah, sí, sí. Caradura. ¿Te ha pasado o no? No, no. No me invitaron a la política en su momento y entré. Ah, entraste. Ahí está. ¿Puedo la última? Porque hay muchas expectativas quizás en Jujuy de donde sos vos. Proyectás lo que está pasando acá en Jujuy. Vos vas a ser candidato a gobernador. Están buscando. Fue a Salta a crear un partido político. Va a ir a Jujuy probablemente también a hacer lo mismo que yo en Salta. Me cuentan que el mes que viene. No sé si es cierto. Digo, a cargar la libertad de avanza. Vos vas a estar ahí. ¿Querés ser uno de los referentes? Yo voy a estar donde el presidente me pida que esté. Esa es mi función. Esa es la tipia. Eso es casta. No, es mi función. Eso lo vengo escuchando. Cuando el presidente me diga que yo soy un soldado de Javier Milay. Porque gracias a Javier Milay está cambiando este país. Y está cambiando Jujuy gracias a Javier Milay. La gente lo tomó. Lo bueno es que los políticos jujueños no entienden. Y no saben qué está pasando. Y lo que va a pasar es que el año que viene vamos a ganar desde la libertad de avanza a las elecciones de Jujuy. Bueno. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Que sigas bien. Bueno. Terminó el primer round. Terminó el primer round. Qué lindo que estuvo. Estuvo bien. ¿Cómo pasó? Una hora ya de programa. Es increíble. No vas a contar el Crep Suset. Después me lo hacen de comprar. Te puedo contar del Crep Suset pero creo que tenemos una nota. ¿Tenemos ya la nota? ¿Está Marcelo Domínguez? Ah, está ya Marcelo Domínguez. Ahí lo veo. Ahí, mirá. Sí, muy bien. Lo tengo. Vamos a hablar con el... Tienes que decir que yo no sabía que existía y vos me decías en la radio que lo comiste en Búnaco. Bueno, después me tenés que contar. Bueno, porque ahí se creó. Se creó. El Crep Suset que es un flan con mucha crema, con mucho dulce. ¿Sabés lo que me dicen a mí muchos de tu época? Sí. Dicen que a ustedes les dolía mucho agarrar y pagar las cosas. Yo te conozco. Menos mal que Macaya fue que se estuvo generoso. Menos mal. Eso, acuérdense, la gente que enteró tígonos como a Fernando Niembro, Araujo, Macaya, Alíban, hay testigos que dicen esto, coma Marrocan, hermano. Así les va. Fue muy bien. Suerte que está Macaya para poder que la gente pueda comer bien. Eso después lo vas a dar. Enrique, le mandamos un saludo. Yo lo respeto mucho, Enrique. Pero tuvimos una anécdota. Ya pasó en el tiempo. De las tantas historias que hemos tenido, a lo largo de 55 años. Esto pasó en la Costa Azul. Esto pasó en la Costa Azul. Un día no tenés que contar. Pero no porque fuimos a pasearla. No porque había un acontecimiento deportivo que teníamos la ciudad cerca. Fuimos a conocerla, a visitarla, a comer un plato particular de ese lugar. Carísimo. Porque nos había dicho el pato pastoriza que estaba allí como técnico del Mónaco que no había que dejar de comer ese plato porque era único de ese lugar. El que se sucede. Y lo hicimos. Es caro. Y Marcelo Araujo bancó. Fue el que pagó la comida. De todos. ¿Sí? Bueno. Marcelo Domínguez es el ministro de Seguridad de Salta. Muy bien. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, miembro? Un gusto. Bueno, un placer. Acá estamos. Muy bien. Un placer. Igualmente. El tema es el siguiente. Usted es el ministro de Seguridad y después de la resolución de la Cámara aquí en la Argentina que determinó que Irán era el responsable de los atentados en la Embajada y en la AMIA, la Argentina se preocupó. Tal es así que el presidente decidió regresar prontamente, armó un comité de crisis. Patricia Bullrich creo que se comunicó con todos los ministros de Seguridad, me parece, ha tenido una comunicación informal y ella dijo que hay puntos de la Argentina sensibles y que van a ser reforzados. Nosotros charlamos hace poco con un oficial de contrainteligencia de los Estados Unidos, Marine, él, que conoce mucho porque asesoró a muchos gobiernos de Sudamérica de la situación de Hezbollah en Sudamérica y nos contó que había un punto central. Uno era la triple frontera en Argentina que unía con Paraguay y con Brasil y otro que nos sorprendió que era Bolivia, que en Bolivia había generales o fuerzas militares del gobierno iraní colaborando con el gobierno boliviano. ¿Usted tiene algún comentario para hacernos? ¿Sabe de esto? ¿Hay alguna presunción de que esto puede pasar? Porque hoy hubo una discusión entre Patricia y el presidente Arce de Bolivia. Bueno, sin dudas de que lo que tenemos que tener presente primordialmente nosotros es que en nuestro país ocurrieron dos atentados criminales de la magnitud de que fueron tanto el atentado en contra de la embajada de Israel como en contra de la AMIA. Se trataron de bueno, uno lo debe tener presente tanto usted como yo y hechos de esa índole, de esa naturaleza, de esa magnitud requieren de una organización muy profunda de la participación de muchas personas pero bueno, lo esencial es que ahora la Cámara de Casación determinó la responsabilidad institucional del Estado de Irán ¿no? Y a la par de que lo consideró como un crimen de lesa humanidad imprescriptible en cuanto a la posibilidad de su investigación. Esto no sucedió en ningún otro país de Latinoamérica con algo de tanta magnitud ¿no? Y a su vez de tanta precisión en el modo como se llevó a cabo lo cual impone a las autoridades nacionales y provinciales adoptar el máximo de medidas que podamos llevar adelante nosotros en cuanto al control de la frontera y a la detección o no de personas que puedan tener algún antecedente de tipo criminal. en el caso concreto de Salta Fernando es bueno que se sepa que nosotros acá no hay triple frontera pero tenemos como concentración ¿no? la que se da en el caso de Iguazú pero si nosotros tenemos límites con tres países o sea tenemos yo diría fronteras triples fronteras con Paraguay fronteras con Chile fronteras con Bolivia es evidente que respecto de Bolivia el mayor flujo de cocaína que ingresa al país se da a través de esto de este estado plurinacional o sea nosotros tenemos el drama de que hay que controlar esa extensa frontera salteña con Bolivia Paraguay y también con Chile porque la droga entra con Chile si bien no se fabrica ya y tener en cuenta que de igual modo pueden ingresar porque es una frontera muy porosa terroristas que vengan a intentar cometer algún tipo de atentado como el que referenciamos nosotros bien permítame permítame un segundo mostrarle la carátula de una página del diario perfil de la página online del diario perfil que muestra lo que dijo Patricia y lo que contestó el presidente de Bolivia un minuto para que la gente esté referenciada dijo Patricia denunció presencia de fuerzas iraníes en Bolivia y el gobierno de Arce le admitió busca generar confrontaciones bueno ahora que ya formalmente tenemos la noticia usted cree que puede haber fuerzas iraníes soldados movimientos irregulares como son jefes y además también lo importante es saber del ministro es si hay evidencias estamos hablando de una ministra lo mismo vuelvo que debería tener para semejante denuncia tener alguna evidencia alguna prueba demostrarnos alguna foto alguien que esté demorado alguna cara con un antecedente acaba de decir lo mismo desde Chile y tuvo que pedir disculpas ahí está me encantó iba a decir eso exactamente hizo lo mismo con el presidente de Chile y tuvo que decir no la verdad que lo que dije en su momento no lo tengo para confirmar lo mismo que ahora con Bolivia ¿no? bueno yo no tengo evidencias lo que sí hemos tomado desde el momento mismo de que precisamente esa noche estaba un integrante de la comunidad judía cerrando y cuando nos enteramos casi en simultáneo hemos adoptado todas las medidas que están a nuestro alcance dentro del territorio provincial para la custodia de las instituciones y templos religiosos de la comunidad judía del domicilio del rabino el aeropuerto internacional es decir hemos dispuesto extremar las medidas de precaución y precisamente ayer en este mismo despacho del cual yo le estoy hablando tuvimos la visita de integrantes de la colectividad le hemos informado esto que le estoy señalando y hemos establecido un canal directo con el jefe de policía y con el ministerio para que cualquier situación que se aprecie sospechosa nos puedan ellos informar y en el acto brindar la cobertura lo que significa lo quiero interrumpir un minuto lo que significa es que ustedes realmente están preocupados por la situación le cuento una pequeña referencia alguna vez estando en Salta en Aguas Blancas se llama así el pueblo que está muy cerca yo vi un paso fronterizo muy permeable por el que se pasaba con mucha facilidad digo todo eso se reforzó está fuertemente custodiado en este momento a ver lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente el control de la frontera es facultad exclusiva del gobierno federal de gendarmería en este caso la policía no puede estar en el control de la frontera correcto pero nosotros estamos acá digamos hay dos departamentos el departamento San Martín que es Salvador Maza la capital es Tartagal y el departamento de Orán en donde hay otro punto fronterizo que al que usted aludía que es Aguas Blancas ¿no? por los dos se genera un flujo permanente de tráfico de mercaderías legales se debe entender ¿no? y también ilegal ¿no? ha pasado en este último tiempo es una breve referencia que con la inestabilidad cambiara que existió Bolivia pasaba de todo yo les puedo asegurar que desde vinos de las distintas clases categorías y gamas cereales hubo mucho contrabando de cereales y por supuesto de Bolivia también vino mucha mercadería básicamente hay una nueva modalidad que es el contrabando de cubierta pero lo esencial y fundamental es que desde el ministerio a mi cargo tenemos todos los recursos tecnológicos y humanos en máxima alerta ante la alternativa que se dé una situación de este tipo esto implica Fernando el contralor exhaustivo de la identidad de las personas ministro no le voy a pedir perdóneme un minuto que lo interrumpa no le voy a pedir que usted me entregue información que es reservada porque seguramente se da de los servicios de inteligencia de la Argentina pero digo esos servicios como los debe tener también la provincia de Salta ¿huelen? ¿intuyen? ¿piensan? ¿creen que puede haber fuerzas de otros países en Bolivia? De la manera en que podemos nosotros imaginar un atentado de la magnitud de lo que sucedieron en nuestro país en la década del 90 me animo a decir que no que no perfecto bien yo tengo si querés esto que vos le remarcabas porque yo me acuerdo fui dos o tres veces a hacer algunas notas en los centros fronterizos tanto en lo que es Yacuiba en Salvador Maza que es en Salta lo mismo pasó en la Quiaca con Villazón que es en el lado de Bolivia y lo mismo que vos yo he visto a los bagalleros era hasta cómico traje y cómico estábamos todos pasando haciendo la cola de migraciones y veíamos abajo alternativos si pasaban pasaban teniendo los bagalleros con un montón de cosas que nadie sabía bien quién era esto suele yo lo vi hace mucho tiempo no durante este gobierno es verdad hace como 5 años que no lo voy no sé si esa es la pregunta si cambió algo déjame entender un poco muchas veces hablamos de las cosas buenas que está haciendo el Ministerio de Seguridad que está cierto la calle realmente lo que hizo Burrich es otra realidad hoy se ve hoy en una Argentina destrozada mucho peor socialmente de lo que estaba antes hoy se ve una calle mucho más normal para los que estamos por lo menos transitamos todos los días yo me recorro de punta a punta la 9 de julio también es cierto que en estas últimas semanas hackearon estamos hablando de inteligencia estamos hablando de posibles terroristas en Bolivia pero la semana no hackearon fue en el 2021 que se hackearon se conoció la información ahora es un buen dato que se conoció la información que hackearon tanto la RENAR como el tema de las licencias de conducir que ahora se están vendiendo a parecer por la información y además también hace 30 días que no aparece el peluquero el asesino del peluquero de la recoleta hoy se cumplen 30 días digo esto porque con eso estamos diciendo que hay un trabajo de inteligencia detrás de algo que no hay evidencias de vuelta y le pregunto al ministro ¿se mejoró algo de lo que vimos nosotros de esos centros fronterizos de Argentina con Bolivia que todos veíamos que pasaba el que quería o hoy hay sistemas más sofisticados para poder controlar a la gente? En la situación económica y social la densidad de la población en Salta el incremento de los habitantes nosotros tenemos 1.440.000 salteños somos y las facilidades que otorgan estos pasos fronterizos ilegales me hace decir de que la situación es la misma si usted viene a la frontera yo no le voy a negar es la situación la misma a punto tal que incluso durante la gestión de la actual ministra de seguridad del gobierno de Macri se pensó en otorgar una suerte de pase fronterizo con la AFIP o sea legalizar este bagalleo que nosotros les decía y ustedes también referían pero no prosperó en aquella época y bueno yo la idea de ella es insistir sobre esto pero se trata de dos departamentos altamente poblados tanto San Martín capital o sea ciudad más importante Tartagal Salvador masa la frontera como orán ¿no? que la frontera es Aguas Blancas claro a punto tal que por ejemplo el control de gendarmería está próximo al kilómetro 38 exactamente de orán lo que ahí está gendarmería yo estuve hace menos de un mes en el lugar la última vez que fui y se hace lo que nosotros llamamos un bypass o sea arriendan las fincas vecinas y hay pasos o sea y bueno hay pasos por dentro de las propiedades privadas y salen o sea cuando ya han superado el control de gendarmería la última básicamente preguntarle porque la gente a qué nos interesa a nosotros saber si el narcotráfico ganó la guerra acá tuvimos un ministro de seguridad el año pasado que fue Aníbal Fernández que dijo que son todos esos tontos a un compañero nuestro los periodistas ustedes no saben que los narcotraficantes ganaron obviamente la guerra eso es lo que ustedes sienten también que son los que están ahí en los puntos fronterizos no ganaron la guerra no ganaron la guerra y nosotros estamos dando una lucha sin cuarteles contra el narcotráfico en conjunción con las fuerzas federales el año pasado tuvimos un importante secuestro de cocaína por parte de la policía de la provincia y ¿saben por qué? yo le voy a hacer esta reflexión ¿cuándo el narco gana la guerra? cuando una ciudad o una provincia se transforma narcoestado ¿qué significa el narcoestado? cuando el narco se introduce en las estructuras de gobierno o sea hay delincuentes que ejercen funciones públicas que están en el poder ejecutivo que están en el poder judicial en el ministerio público en la policía en el servicio penitenciario yo le estoy dando todo lo que es el componente que ustedes saben bien donde existe entonces acá esa situación no se da pero sí debo decir porque jamás en la vida me voy a permitir mentir en esto de que nosotros tenemos una situación muy delicada que no se da en otras provincias no se da obviamente por la por la porosidad de la frontera porque además la situación económica y social compira contra la para encontrar nuevas fuentes de trabajo para la juventud pero nosotros podemos decir que salta ustedes la conocen muy bien Fernando vino muchas veces por acá también compartimos una pasión yo le confieso algo he sido directivo de gimnasia y tiro la época más gloriosa de gimnasia cuando ascendimos cuando ascendimos ¿Fuiste a la cancha de gimnasia y tiro alguna vez? varias veces varias veces bueno sí lo hemos visto yo tuve la directiva del club en esas dos ocasiones bueno lástima que descendimos ese mismo año nomás no pudimos la más gloriosa pasora de desecho es una chicarita del fútbol y ahora estamos en la primera nacional quiero hacer ese aviso vamos a la primera nacional el único equipo de Salta y ya van a ceder pero bueno le quería decir que esto es algo que una lucha constante una lucha diaria acá en Salta hay muchas bocas de expendio de microtráfico que literalmente estamos haciendo allanamientos permanentes la semana pasada se hicieron 21 allanamientos pero esa es la droga de más mala calidad la pasta base ¿no? pero lo que hay que destacar es lo siguiente como conclusión Salta es una provincia o una ciudad provincia de tránsito de la droga bien ministro le agradecemos mucho la gentileza y bueno habernos puesto en conocimiento de la situación que se vive en ese lugar tan bonito usted sabe hoy busquen la inteligencia artificial hágalo ponga ¿cuáles son las ciudades más bonitas de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial de la Argentina primero está Bariloche y segundo Salta bueno ese es un mérito de los sucesivos gobiernos constitucionales que la pusieron en valor jurídicamente hablando y le cuento lo último el domingo ¿sabe con quién juega gimnasia y tiro? no a ver con gimnasia y grima en Jujuy se redita el viejo clásico del norte así que pendiente vamos a estar pendientes le mando un abrazo muchísimas gracias ministro Domínguez que siga bien bueno está con nosotros Gustavo Abú Arap yo trabajé con él ¿en qué radio laburaste? en Radio del Plata yo lo he cruzado también ¿no se te acuerdas de mí? sí por supuesto yo trabajaba en la CGT hace 25 años hace 40 años que estás en la Casa de Gobierno como acreditado en la Casa ¿a la CGT qué iba? porque yo me acuerdo hace como 20 y pico de años que te iba ahora que ibas a la CGT a cubrir sí, sí sigo yendo cuando hay noticias voy va a ir a Sopardo toda esa zona que cubre Casa de Gobierno Ministerio de Economía está todo junto está todo junto aprovecho le dicen Guillermo andate hasta la CGT sí, una cosita yo tenía yo tenía 18 años cuando entré a la buraca y me lo cruzaba él y a todos los muchachos me acuerdo tenía el pelo largo qué linda época claro pero a pesar de todas las dificultades porque uno tiene la posibilidad de trabajar está bien querías apuntar Gustavo no, no yo no le hago asco a la edad yo tengo 75 años ¿75? ¿cuál es el secreto? y hace 40 años que estoy desde el 10 de diciembre del 83 en Casa de Gobierno ¿qué pasó? que hoy Adorni el vocero sorprende en el final estábamos escuchándolo y en un momento determinado dice creo que lo había dicho en el comienzo nosotros agarramos mordida la palabra de ahora se lo voy a preguntar a Gustavo dice bueno no voy a hacer no voy a recibir respuesta no en aquel no tuvo no prosperó en aquella época y bueno yo la idea de ella es insistir sobre esto pero se trata de dos departamentos altamente poblados tanto San Martín capital o sea ciudad más importante Tartagal Salvador más a la frontera como oran ¿no? que la frontera es Aguas Blancas a punto tal que por ejemplo el control de gendarmería está próximo al kilómetro 38 exactamente de Orán lo que ahí está gendarmería yo estuve hace menos de un mes en el lugar la última vez que fui y se hace lo que nosotros llamamos un bypass o sea arriendan las fincas vecinas y hay pasos o sea y bueno hay pasos por dentro de las propiedades privadas y salen o sea cuando ya han superado el control de gendarmería la última si querés básicamente preguntate porque la gente ¿a qué nos interesa a nosotros saber si el narcotráfico ganó la guerra? acá tuvimos un ministro de seguridad el año pasado que fue Aníbal Fernández que dijo que son todos esos tontos un compañero nuestro los periodistas ustedes no saben que los narcotraficantes ganaron obviamente la guerra eso es lo que ustedes sienten también que son los que están ahí en los puntos fronterizos no ganaron la guerra no ganaron la guerra y nosotros estamos dando una lucha sin cuarteles contra el narcotráfico en conjunción con las fuerzas federales el año pasado tuvimos un importante secuestro de cocaína por parte de la policía de la provincia y ¿sabe por qué? yo le voy a hacer esta reflexión cuando el narco gana la guerra cuando una ciudad o una provincia se transforma en narcoestado ¿qué significa el narcoestado? cuando el narco se introduce en las estructuras de gobierno o sea hay delincuentes que ejercen funciones públicas que están en el poder ejecutivo que están en el poder judicial en el ministerio público en la policía en el servicio penitenciario yo le estoy dando todo lo que es el componente que ustedes saben bien donde existe ¿no? entonces acá esa situación no se da pero sí debo decir porque jamás en la vida me voy a permitir mentir en esto de que nosotros tenemos una situación muy delicada que no se da en otras provincias no se da obviamente por la por la porosidad de la frontera porque además la situación económica y social compira contra la para encontrar nueva fuente de trabajo para la juventud pero nosotros podemos decir que salta ustedes la conocen muy bien Fernando vino muchas veces por acá también compartimos una pasión yo le confieso algo he sido directivo de gimnasia y tiro la época más gloriosa de gimnasia cuando ascendimos ¿fuiste a la cancha y me asistieron alguna vez? varias veces varias veces bueno sí lo hemos visto yo tuve la directiva del club en esas dos ocasiones bueno lástima que descendimos ese mismo año no pudimos es una chicarita del fútbol y ahora estamos en la primera nacional ahí está tal cual vamos a la primera nacional el único equipo de salta y ya van a ceder pero bueno le quería decir de que esto es algo que una lucha constante una lucha diaria acá en salta hay muchas bocas de expendio de microtráfico que literalmente estamos haciendo allanamientos permanentes la semana pasada se hicieron 21 allanamientos pero va esa es la droga de más mala calidad la pasta base ¿no? pero lo que hay que destacar es lo siguiente como conclusión salta es una provincia o una ciudad provincia de tránsito de la droga bien ministro le agradecemos mucho la gentileza y bueno habernos puesto en conocimiento de la situación que se vive en ese lugar tan bonito usted sabe hoy busquen la inteligencia artificial hágalo ponga ¿cuáles son las ciudades más bonitas de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial de la Argentina primero está Bariloche y segundo Salta bueno ese es un mérito de los sucesivos gobiernos constitucionales que la pusieron en valor jurídicamente hablando y le cuento lo último el domingo ¿sabe con quién juega gimnasia y tiro? no a ver con gimnasia y grima en Jujuy se redita el viejo clásico del norte así que pendiente a la parte de Fiberibó vamos a estar pendiente le mando un abrazo muchísimas gracias ministro Domínguez que siga bien bueno está con nosotros Gustavo Abu Arab yo trabajé con él ¿en qué radio le aburaste? en Radio del Plata yo lo he cruzado también ¿no se te acuerdas de mí? sí por supuesto yo trabajaba en la CGT hace como 25 años hace 40 años que estás en la casa de gobierno como acreditado en la casa ¿en la CGT que ibas? porque yo me acuerdo hace como 20 y pico de años que te iba ahora que ibas a la CGT a cubrir sí, sí, sigo yendo sigo yendo cuando hay noticias voy como siempre va a ir a Sopardo toda esa zona que cubre casa de gobierno ministerio de economía está todo junto está todo junto aprovecho le dicen Guillermo andate hasta la CGT sí, una cosita yo tenía yo tenía 18 años cuando entré a la buraqua que me lo cruzaba él y a todos los muchachos me acuerdo tenía el pelo largo qué linda época en esta época también a pesar de todas las dificultades porque uno tiene la posibilidad de trabajar querías apuntar Gustavo no, no yo no le hago asco a la edad yo tengo 75 años ¿75? ¿cuál es el secreto? y hace 40 años que estoy desde el 10 de diciembre del 83 en casa de gobierno ¿qué pasó? que hoy Adorni el vocero sorprende en el final estábamos escuchándolo y en un momento determinado dice creo que lo había dicho en el comienzo nosotros agarramos mordida la palabra de ahora se lo voy a preguntar a Gustavo dice bueno no voy a no voy a recibir respuestas así que me voy preguntas y me voy no voy a aceptar preguntas pero lo había aclarado él llegó y dijo por motivos de agenda hoy no voy a responder preguntas con todas algunas minucias o detalles del día y él se retiró y también se retiró su número 2 Javier Lanari y mañana no hay conferencia de prensa porque van a estar en Bariloche dicho sea de paso recién me fijé ya salió el avión presidencial el Tango 11 rumbo a Bariloche van a poder llegar porque viste que en un momento habían dicho que iba a haber piquetes sí lo veo complicado porque es de noche pero va a haber un helicóptero va a haber un helicóptero evidentemente o sea que la primera vez va a ser la primera vez y va a tener que soportar la idea al presidente de que también usa helicóptero déjame ser malo porque el miembro fue malo conmigo cuando empezamos el programa si vamos a ver que un vocero que recordemos desde donde venimos los problemas que había con anterior vocera con Gabriela Cerruti que una vez no va allí y una vez no responda preguntas cuando mirá que a Manu que laburó mucho con nosotros que fuimos críticos en algunas cosas y en otras no es cierto además que uno ve respondiéndolo o escuchándolo a preguntas de gente que evidentemente no comparte cosas con el gobierno y que es muy también hoy no hubo desagrado con los colegas ah está perfecto eso sí el lunes el lunes hay cinco preguntas le vamos a plantear diez ah está bien bueno bueno pero la jueza está en su voluntad que es lo que hace a mí me llamó la atención nada más como nosotros no tenemos cronista en la radio acreditado en la calle al gobierno le dije a la producción llama a ver si alguno de los muchachos tiene la gentileza de contarnos qué es lo que pasó porque por ahí pasó una urgencia hubo algún inconveniente se planteó alguna situación nosotros estamos acá adentro las noticias no llegan por tweet bueno estaba todo ya conversado entre ellos pero lo más importante no fue eso porque en definitiva a mí bueno me resultaba curioso pero nada trascendente porque no pasaba nada lo importante fue todo lo que me contó Gustavo porque yo conocí esa casa ¿sí? estuve mucho tiempo ahí y estuve en la sala de periodistas ¿en qué piso estabas vos? yo estaba en el primer piso es el mejor lugar de todos la sala estaba un poco más abajo y muchas veces acompañé al presidente que iba a la sala en algún momento obvio muchas veces muchos desayunos estuvo ahí en la sala en off con los periodistas después la situación se puso tensa yo ya no estaba entonces no sé si el presidente seguía bajando a desayunos de Mene estás hablando sí de Mene estamos hablando entonces le pregunté por algunas particularidades y Gustavo me hizo una una crónica tan rica tan rica digo esto lo tiene que saber mucha gente más a ver porque le pregunté ustedes con Milley hablan aparte de lo conocen se lo cruzan hay off la última etapa donde Milley tuvo en general contacto más con los periodistas fue en el Congreso ahora nos repiten la frase de que el presidente habla con los amigos bueno Alberto habla con los amigos el presidente de Javier Milley se siente cómodo con algunos amigos sabemos que es muy dedicado a las redes desde que llegó no tuvimos yo se lo reclamé dos veces he desistido de hacerlo ¿a quién? al reclamaste al presidente la conferencia con los acreditados porque yo creo que no lo va a hacer ¿qué te contestó? que es interesante no, no yo se lo traslado a Adorni no hubo ninguna respuesta ningún comentario después de eso pero viendo como él se maneja no lo veo posible ¿han tenido off con él? no no te cuento más los periodistas gráficos en el momento en que estaban la campaña les era difícil también tener acceso a tener una conversación en particular inclusive había que buscarle la vuelta y no había caso en algún momento una pequeña cosa podrías lograr pero sistemáticamente o que él se avenga a eso no lo hace porque está muy metido en la lógica de las redes y de la comunicación a través de las redes por lo que ustedes pueden conocer por lo que ustedes pueden ver es una persona ostentosa es una persona sencilla es una persona agradable ¿de qué trato es con la gente que está alrededor de él? yo hoy te contaba que en función de los modales y la forma de ser que él tiene en el trato social es que elige a las personas que tiene a su alrededor fijate vos el tipo de persona que es Guillermo Franco por ejemplo es la perfección del trato absolutamente podés estar o no con las cosas que hagan y él es lo mismo es una persona en el trato social es una persona muy calma ¿estás hablando de Milley? de Milley muy calma ordenada afán calma no se notería mucho cuando está en la lid cuando está en la pelea es otra persona cuando empieza el debate es otra persona lo que digo para la gente yo también lo conocí bastante a Milley tenemos una diputada boliviana sí pero dejame terminar con esto que es interesante decirlo que es por un lado ahí está bueno que vos quizás puedas hacer una radiografía de su personalidad que yo la verdad o muchos de nosotros viste que nos interesa inclusive la parte psicológica de los seres humanos para entenderlos para entenderlos desde Mene Macri Cristina y obviamente Milley que por un lado tiene a Francos pero por otro lado tiene a Pose que es el jefe de gabinete y nos le conocemos la cara con el único que le dijo una palabra hasta ahora y no lo reflejó nadie pero cuando terminó el primero de marzo él venía caminando y me dijo a vos que le pareció el discurso fenomenal y Caputo dijo fantástico así que eso fue caminando como si desfilaran ante mí el primero de marzo la semana que viene va a tener que ir a la cámara de senadores y va a tener que hablar más de una hora claro por el artículo 101 ahí vamos a escuchar ahí vamos a escuchar la palabra ahí va a ir va a ir va a ir a la cámara de diputados va a responder los cientos de preguntas que corresponden al jefe de gabinete por la contabilidad dame un segundo Gustavo porque tenemos a Luciana Campero Chávez que es diputada boliviana del país hermano de Bolivia Luciana un gusto buenas tardes gracias por atendernos un gusto un saludo desde Tarija Tarija que lindo Tarija departamento hermano del norte así que un gusto poder saludarlos y estar presentes en este programa bien Luciana el tema sabe porque nuestra producción habló con usted que la ministra de seguridad de la Argentina sospecha que hay fuerzas iraníes no sé de qué forma están allí porque no ha sido muy precisa la ministra de seguridad si son asesores militares si son células como Hezbollah si entrenan allí con el ejército boliviano o lo entrenan al ejército boliviano el presidente de Bolivia ha dicho hace un ratito nada más que no es cierto que es mentira que es una calumnia usted que nos puede contar bueno lastimosamente el gobierno de Luis Arce es un gobierno teñido de oscuridad no hay información que sale de los ministerios y que a nosotros particularmente como parlamentarios nos puedan aclarar la situación y por supuesto ante estas denuncias que me imagino deben ser generadas por parte de los cuerpos que han investigado esta situación de nuestro país nos causa también terror miedo porque hace dos años intentamos conseguir información por parte del gobierno pero al estar sometidos a una dictadura disfrazada de democracia lastimosamente no tenemos claridad sin embargo el gobierno boliviano ha firmado muchos memorándums mucha documentación como para favorecer a Irán en ciertos tratados que no solo están vinculados al ministerio de defensa de nuestro país sino también que están vinculados en otros aspectos como educación salud y esta información no es clara ni con los parlamentarios ni con la ciudadanía boliviana pero bien digamos usted cuando sube a La Paz allí está el parlamento ¿no? en La Paz sí, sí, sí está en la ciudad de La Paz cuando sube a La Paz ¿se encuentra con iraníes caminando por la calle con algún soldado iraní con alguna representación masiva de iraníes en La Paz? no, no, no no es que están caminando por la calle pero sí hay presencia por ejemplo en proyectos de Irán en la ciudad de La Alto que está en La Paz también ¿arriba? arriba supuestamente son proyectos vinculados a la salud y a la tecnología nuclear nunca se nos ha permitido por ejemplo entrar a este lugar a este predio hacer una fiscalización entonces como repito ustedes tienen ese miedo esa duda nosotros también y no es suficiente la aclaración del presidente a través de medios de comunicación mientras no se muestre esta documentación porque estamos hablando de más de 40 memorándum de trabajo que han sido firmados entre el gobierno boliviano y entre Irán y su embajada y que evidentemente no tienen claridad con la ciudadanía ¿no? y cuando no se pretende transparentar la información es porque hay algo raro ahí ¿no? Bien cuando ustedes como fuerza opositora no tienen el poder necesario como para conseguir esa información ¿tiene amplia mayoría el presidente Arce? En realidad no tiene que ver con una fuerza mayoritaria o minoritaria en este caso Arce tiene menos parlamentarios de los que ha tenido Evo Morales el problema es que existe falta de transparencia y no tenemos una norma que obligue al gobierno a transparentar estas situaciones ¿no? Me imagino que en Argentina también el método de fiscalización debe realizarse con peticiones de informe orales y peticiones de informe escritos es así que deben fiscalizar los parlamentarios allá pero evidentemente en Argentina o en Chile o en Colombia o en el Perú existe respuesta por parte del gobierno porque está obligado a responder en el caso de Bolivia lastimosamente esto no es así pese a que existen algunos decretos si bien no es una ley existen decretos que obligan a estos ministerios a respondernos y a permitirnos hacer nuestro trabajo de fiscalización y esto no se puede lograr con efectividad si por otros lados a través de otros mecanismos hemos conseguido una lista amplia de personas que están vinculadas a Colombia a Paraguay a Perú que han recibido refugio político en Bolivia hasta el 2020 desde que he iniciado Morales hasta el 2020 es una lista de 14 años y nos falta complementar con el refugio político que hubiesen recibido personas de otros países en otros continentes entonces estamos aclarando ahí la información y esperamos poder cruzar también esta información con parlamentarios de Argentina para saber si es la misma información que tienen y qué información tienen ellos porque lo que diga también Luis Arce no es que representa la mayoría de los bolivianos correcto entonces como síntesis y para no molestarla más ustedes tienen sospechas pero no tienen hechos concretos que puedan demostrar que allí hay fuerzas iraníes nosotros tenemos las mismas sospechas que ustedes lastimosamente no contamos con documentación de respaldo para poder hacer una denuncia tan grande como esta y más bien lo que solicitamos y hemos solicitado porque hemos recibido la visita de parlamentarios de la libertad avanza el pasado fin de semana en Tarija es que si ellos cuentan con esta información nos la puedan facilitar porque el riesgo lo corren ustedes y lo corremos también los bolivianos o sea no es que porque los iraníes estén en Bolivia no vayan a atentar o hagan atentados también en nuestro país no tenemos y corremos exactamente el mismo riesgo bueno esperemos que no sea así diputada Chávez muchísimas gracias muchísimas gracias y un saludo nuevamente gracias muy amable diputada del parlamento boliviano en la ciudad de Tarija volvemos con Gustavo Abú Harap periodista desde hace 40 años acreditado en la casa de gobierno que a partir de una consulta sobre una determinación que había tomado el vocero presidencial indagamos un poco sobre la vida dentro de la casa de gobierno y él nos dio algunos apuntes hoy por la mañana en Radio Colonia que eran muy interesantes para nosotros por ejemplo la gente la calle inclusive los periodistas que están en las redacciones tienen una idea de lo que pasa en la casa de gobierno en las decisiones que se toman cómo se mueven los funcionarios cómo se mueven ustedes y vos me contestabas algo hoy muy interesante es decir hay una visión desde afuera se ve la casa arrollada parece un museo turístico y adentro hay una vida plena que se desarrolla que poco tiene que ver muchas veces con lo que la gente piensa ¿es así? Sí, sí hay un estereotipo en el periodismo argentino de ver qué significa la casa de gobierno como fuente de poder yo lo trato de mostrar y de reflexionar para después poder informar en cuanto a lo que es la mesa del poder hay que saber quién se sienta en la mesa del poder y si vos conoces quiénes se sientan quiénes están cerca de eso y después ves las medidas y evaluás de qué se trata esa persona que está tomando decisiones y le sumás lo que tenés en la memoria de los contextos y los escenarios vos tenés un hecho y le faltan 15 días para que ocurra otro hecho que tiene que ver entonces vos vas pensando son 14 días hay 4 feriados entonces vos tenés que pensar 10 días hábiles 4 feriados qué van a hacer cada gobierno tiene una manera de enfocar eso y tiene una ventaja mi ley que se la estamos descubriendo ahora que es lo que yo te contaba hoy el presidente descree de la política no cree en todo eso y él está en el despacho presidencial sin tocar nada si vos te fijás bien cuando hace los reportajes hay un muy pulcro orden porque él está ahí como descree de la política y él es de la dinámica de las decisiones con todos los dogmas y las ideas que tiene obviamente él por ejemplo va y apoya esto acá no lo mueve está ahí es su cosa pero no es su despacho él es el presidente desde otro lugar entonces todos esos estereotipos que vienen de afuera a veces chocan y no informan lo que realmente pasa adentro que es lo que yo te digo que pasa en la mesa de poder que es lo que viene ahora que es lo que van a discutir entonces si vos estás pendiente de eso quizás vas a saber para dónde va a fluir la información y es muy probable que aciertes Gustavo insistiéndote en la imaginación porque en definitiva también es un lugar hermético en el que no puede entrar nadie salvo que haya alguna visita turística que se puede hacer o alguna visita de colegial hay muy pocas ahora y que los colegios también visitaban en algún momento algunos salones la sensación que se tiene aquí algunos yo no pero te voy a contar es un presidente que anda loco por los pasillos gritando dando órdenes porque es enérgico porque se enoja porque se pelea no es así no no es así y se los voy a a describir para que lo entiendan con esta información siempre yo te doy la información piensen en mi ley en la Cámara de Diputados ¿qué recuerdan? sereno tranquilo ¿qué hacía? horas y horas y horas ¿qué estaba haciendo el presidente? ¿teléfono? sí su tabletita sí escribiendo y escribiendo pensaba escribía escribía salía de ese lugar ¿a dónde se iba? al barcito al lado de Pasos Perdidos tomaba un café se ponía en la esquina bien en la esquina del espacio casi en un rincón en un rincón que tienen los diputados tenía personas alrededor y ahí vas a empezar a comprender lo que te quiero contar las personas que están alrededor son las personas que están con el jefe que es el jefe que la tiene a Karina que es la que hace todo porque él cuando hace es su hermana la que está ejecutando ejecutando entonces tiene personas al rado ahora es presidente necesito una persona para atar cargo llamámelo a este a este vos llamámelo a este vos llamámelo a este vos llamámelo a este entonces después viene Javier pasa esto entonces decíle esto entonces va armando todo eso tiene poco contacto poco contacto ¿qué es lo que te cuentan los colegas políticos? no le gusta esa parte a él le gusta la masa crítica de las decisiones el pensar poner en un papelito y entonces no los muestra alguna vez lo dejas ver pero tiene esto va primero esto va segundo esto por esto esto viene para acá esto va a derivar para acá qué cantidad qué es lo que estoy pensando para la decisión en este momento entonces todo ese universo es que él está ¿te acordás cuando hizo el último sorteo? sí de su sueldo sí bueno ahí lo viste estaba él con el teléfono todas las personas alrededor van fluctuando entonces dice bueno ya está se acabó ya está dio un un speech una declaración y se acabó entonces se queda en el lugar y sigue tomando decisiones y es su hermana la que ejecuta ¿qué tal es Karina Milley? yo entiendo que quiere jugar políticamente el hecho de que ya quiera tener su agrupación política y que esto es otra mirá te voy a decir algo que es enorme que te vas a decir ¿quién es razón? ¿qué sabe vos del partido de Milley? ¿cuál es el partido? el presidente tiene el 30% de los votos no tiene gobernadores ¿qué es el partido? ¿cómo se maneja? el partido la libertad avanza ¿quiénes son los ejecutores y cómo es la trama del crecimiento de su partido? ¿cuál es su relación con la base con el público con los ciudadanos para crecer? si Karina Milley vino acá cerca en Palermo hace pocos días para armar su agrupación evidentemente tiene voluntad política decisión política ¿charla con ustedes? no no hemos tenido algún que otro saludo eso sí te saluda como el otro día nos sorprendió a todos venía Laura Richardson la señora jefa de todos los militares de Estados Unidos de Sudamérica de Sudamérica y demás y yo quise hacer un video y le hago así y se vio creo en algunas redes y se desvivió y saludó como que estaba muy contenta de llegar a la casa de gobierno bueno Karina Milley lo mismo te puede saludar con mucha deferencia pero contacto con el periodismo por ahora los periodistas tienen off con quién con Adorni con Adorni hasta Adorni con Lanari también con el ministro del interior que vive ahí tiene un equipo muy bien que dijiste que vive ahí porque todo el mundo está diciendo renuncia mañana lo renunciaron 20 veces y cuál es la realidad tiene la relación con los gobernadores se ocupa de la ley base se ocupa de los números se ocupa de la CGT y la recibe se ocupa de COPAL va a la coordinadora de productos alimenticios habla de precio habla de inflación te sorprende te sorprende la actividad y sí porque evidentemente el presidente le da a su ministro político es toda una comprensión esta porque lo que estamos tratando es de comprender y de entender lo que viene con el presidente Milley y cómo se va a manejar evidentemente hay un espacio donde el encontronazo de lo que les pasó la primera etapa con la ley bases con las desproligidades que me preguntabas que antes eran muchas cada vez son menos porque se van acomodando es que ahora dicen no, no traelos y a quien indició el presidente a Franco traelos diputados entonces van los dialoguistas los no dialoguistas los de innovación federal los de la UCR y están haciendo un trabajo novedoso porque no es que el poroteo se hace después puede pasar cualquier cosa en diputado pero se hace en la casa de gobierno con el ministro interior el presidente había decidido trabajar en olivos y se lo ve más frecuentemente no digo que esté mucho más tiempo en la casa rosada pero se lo ve mucho más frecuentemente de lo que uno pensaba ¿qué se dio cuenta? ¿qué significa la casa rosada para él? otra vez te menciono el sentido común lo primero que dije ya van a ver va a venir acá porque cuando le decías a tu compañero claro obviamente y era el sentido común cuando venga los contextos y estén los problemas en movimiento la Argentina se gobierna de ahí y no no sería también dijo mi jefe de gabinete va a vivir en olivos ¿se han tratado de vivirlo también? otra ahí está y va a tener una casa o sea hay toda una cosa que tenía él pensada que la misma realidad lo va poniendo su lugar hoy por ejemplo va a debutar y por primera vez va a tener que tomar un helicóptero porque está primero un avión claro primero un avión pero eso ya lo hace y después también contarles a la gente miren la Argentina tiene en este momento un tango 01 un tango 03 un tango 11 que también está adscrito a la fuerza aérea quiero decirles que últimamente escribí y y y y promocioné esta idea presidente no se trata de ir en vuelo de línea sin menoscabo de la seguridad de los pasajeros el bien que es usted hay que custodiarlo y además el avión presidencial es de todos los argentinos y si un argentino o un gran grupo de argentinos tenga cualquier problema en cualquier lugar del mundo Argentina va a ir a buscarlo Argentina los va a traer fíjense lo que se hizo con el tema del ataque que sufrió Israel en el caso del avión presidencial también es ese valor entonces dejemos de lado la idea de que el gasto enorme de un pájaro mecánico como es un Boeing 757 que estuvo mal elegido que está mal diseñado y ambientado para 40 personas porque tienen que ser más todos y que tiene una autonomía yo les pregunto número uno cualquier viaje de un presidente ¿a dónde va? va a ir a otro a otro continente y este avión sabe cuánto tiene o al mismo continente allá está en Estados Unidos lejísimo claro 7500 de autonomía entonces tiene que ir a cualquier lado una, dos o tres escalas se eligió mal no sé por qué se eligió 6757 lo eligió Alberto lo eligió Alberto y te cierro esta idea rápidamente para que ustedes comprendan por qué eso ocurría fíjense la mayoría de las veces en que se venden aviones presidenciales son también comunicaciones que hacen entre presidentes y vos tenés que aplicar el sentido común el presidente 1 o el presidente 2 yo tengo que comprar un avión y vos querés venderlo voy al mercado cae el precio estado con estado ¿te acordás que AMLO o sea Andrés Manuel López Obrador estuvo en conversaciones por aviones entre Argentina y México entonces digo se pone de acuerdo presidente es un muy buen negocio así que no descarto a futuro que pueda pasar algo parecido a eso que la Argentina opte por tener un avión más chico con un poco más de alcance y pueda vender este avión que por ejemplo últimamente salió 875 mil dólares otros millones 100 mil dólares para el mantenimiento que en su momento se dijo es caro el mantenimiento de ese Boeing bien te pregunto lo siguiente cuando vos lo describís a mi ley en la casa de gobierno da la sensación que él lo entiende como que es un inquilino ¿si? exactamente que llega y que es una casa de otro que él tiene que cuidar entonces no voy a cambiar la casa de la política si la casa de la política pero digo lo quiero llevar a los términos comunes es frugal es un tipo de gustos exóticos ustedes se enteran de las cosas pide para comer no pide para comer dicen algunos que no duerme hoy lo felicitaban en la carrera de tweets porque él envió su primer tweet a las 6 de la mañana que ya a las 6 de la mañana estaba despierto duerme duerme porque también tuitea a las 2 de la mañana te puedo explicar eso y te puedo dar el momento en que él tiene mayor producción el tema es así tuitea hasta muy tarde entonces duerme un término de tiempo vuelve a despertarse muy temprano va a estar con los perros vuelve a tener la actividad mínima que tiene el lapso de tiempo que está antes de ir a la casa de gobierno y entre las 14 y las 15 30 o 56 es el momento de mayor producción es como que todo los entra ahí y quiere que todos los que están alrededor también produzcan ahí entonces después tiene un poco de descanso vuelve a descansa en la casa de gobierno duerme en la siesta no eso no lo sé hay dormitorio hay dormitorio no sabes que hay dormitorio presidentes que duermen en la siesta exactamente puede tener a veces te decía llama para almorzar generalmente le gusta más el desayuno cuando quiere hablar algo con alguien vení desayunemos y tratemos el tema vamos a trabajar bien en eso viste como es el que cuando dice el desayuno es un vaso con agua claro no en eso es frugal no le gustan la papa frita porque seguramente debe tener alguna alergia con los aceites así que como te decía entonces después te digo lo siguiente fue a Estados Unidos que le pregunté yo al gobierno che escúchame llegó recién un ratito atrasado a Miami pero tiene 10 horas libre va a descansar y después me dice claro estuvo 80 tweets en esas 10 horas el descanso fue el trabajo claro entonces hace eso descansa un rato a las 4 de la mañana sigue tuiteando y sigue manejando porque él cree que la relación con la gente y la comunicación de sus ideas en tiempo real es esa la que estoy haciendo vos vos me estás viendo a la red vos estás interactuando no le interesa tanto la intermediación periodística sino el contacto a través de las redes directamente con su gente tal cual la última a partir de de la decisión de volver de viaje que iba a hacer a Dinamarca del anuncio que después se desmintió que pudo haber sufrido un atentado ustedes tienen restricciones dentro de la casa de gobierno o se mueven con libertades o es más hermética dentro de la casa de gobierno la seguridad para con el presidente y las autoridades que están allí eso nunca exactamente lo vas a poder delimitar porque eso lo hacen en forma secreta para mostrar pero ustedes pueden escabullirse no, no, no hay más control hay un momento en que Mauricio Macri eligió entre los ojos y una cámara o había personas o ponían cámaras en toda la casa resultado la escuela de inteligencia formó a un grupo de personas que ha crecido entonces hay jóvenes entre 20 y 25 años diseminados estratégicamente en toda la casa que son los ojos de la cámara entonces está todo absolutamente controlado y los problemas pueden ser mínimos en ese sentido la última ¿cómo es la relación de Adorni con ustedes? yo lo tuve de compañero en la radio hasta un día antes de ser vocero un tipazo en aquel tiempo ahora tiene otra función son tres son tres cosas una cosa lo que vos veas en la red Adorni destrozó y del otro lado dice periodista cruzó entonces todo ese es el rumrum de las redes mostrando cosas estereotipados y excesivas otra cosa son las preguntas y respuestas y el nivel de información que se ventila y otra cosa es la relación real entre los periodistas y Adorni donde sabemos perfectamente que yo tengo que tener la misión de importunarlo al funcionario en que me diga exactamente la información de tal tema él tiene el deber de defender lo que es el gobierno y decirte lo que te conviene todo eso como te dije en un trato de respeto no hay cuestiones personales hay hay un trato coloquial por lo tanto es un momento donde se cruzan las ideas y todo eso que vos ves pero no hay problemas personales de que después todo el mundo está tenso y hay improperios o discusiones ni mucho menos te agradezco te agradezco mucho hacía tiempo que no te veía Fernando gracias te respeto mucho por supuesto a mí me encantó que hayamos compartido ese tiempo en Radio del Plata lo recuerdo con mucho cariño bueno muchas gracias nos vemos a ustedes también les agradecemos vamos a estar mañana si Dios quiere a las 6 de la tarde por aquí hasta las 8 de la noche que la pasen bien hasta mañana a las 9 de la noche